¡Hola! Vamos a continuar con... Vanished. Ahora continuaré con Vanished todo lo que haga falta. Hasta que... Mira, tenemos ovejicas. Oh, Dios, no me puedo creer que tengamos ovejicas, por fin. Hasta que esto... ¿Muramos todos? O... Triunfemos como la Coca-Cola. Conseguimos... Vaya. Conseguimos que nada más volver a empezar, se haya muerto... ¡Paul! El leñador. Y se ha unido a las tumbas, aunque de vez en cuando van desapareciendo, pero no pasa nada porque Nora ha renacido. Así que eso es bueno. Tenemos Nora, tenemos ovejas, una además pequeñica del Toh, ahí mírala, y maíz. Así que eso es bueno. Supongo. Hasta que muera Nora 2. A lo mejor tenemos que cortar cuando muera Nora 2, pero por ahora parece que la cosa avanzaba. Incluso he puesto algún trabajador aquí, pero poner a tan pocos no merece mucho la pena. Pero bueno. Tenemos madera bastante. Y eso es raro. Misterioso. Pero por ahora tenemos cosas. La expansión nueva funcionó bien. Tenemos... Tenemos pendientes alguna cosilla. Lo más importante es conseguir tener esto mejor operativo. Puede que hagamos una segunda expansión, una tercera expansión incluso para aquí abajo. Pero a lo mejor nuestra meta por ahora a medio plazo sería hacer la iglesia de una puñetera vez. Que la tenemos ahí muerta de risa. ¿Cómo vamos de estudiantes? Seis nada más. Tenemos 45 adultos. No está mal. Hace falta gente para las minas. Ya lo sé. Tenemos que esclavizar a gente y ponerlos a picar piedra. Estamos trabajando en ello. A ver. El constructor por ahora se va a quedar de vacaciones por si acaso se muere alguien más y tenemos que reemplazarlo. Pero no quiero quitar a nadie de sus trabajos. Vamos a ver que no pase nada raro. Ya se corta la lluvia que siempre el sonido de la lluvia me despista un montonaco. Tendríamos que ir trayendo cosas para acá de nuevo. Sobre todo la leña. Pero casi tenemos toda la leña aquí para ver si nos vuelven a vender alguna otra semilla. Cortarla. Parece que el sembrado el primer sembrado de maíz la gente está que no caga con el maíz y lo están plantando a buen ritmo. De hecho lo veo crecer a tiempo real. Es extraño y misterioso. Sin embargo los ciervos nos atacan y empiezan a invadirnos el terreno. Así que cogeré cebollas para contrarrestarlo y setas. Con la iglesia vendrá más gente que puede irse perfectamente a la mina. Ya, pero es que hace falta piedra. Mucha, mucha piedra para construirlo. Así que el problema es la piedra. Teníamos un par de encargos por aquí de piedra. A ver si los cumplen. Tenemos nuevo adulto. Eso es bueno. Crece muy bien el maíz porque los ciervos están cagando en él literalmente. Puede ser. Pero hay que coger esta cebolla de aquí. Maravilloso. No voy a quedarme mirando el maíz constantemente pero es tentador. Quería ver cuánta producción que no lo estuvimos viendo estamos sacando de aquí y estamos sacando lana. Seis de lana en la temporada anterior pero solo teníamos tres ovejas. Esto nos dará cada vez más lana. Puede que a lo mejor tengamos que expandir y hacer esto más grande eventualmente. Y esto creo que ya nos empezaba a sacar manzanas y eso está bastante bien. Así que comida tenemos seis mil de comida y es exagerado. Pero puede que podamos empezar a hacer esto. ¡Hala! Volvámonos locos. Ropa de la guay de la que se vende cara de marca. Vamos a tener nuestra propia marca de ropa. Y no sé cómo la vamos a llamar todavía pero es ropa de lepe y esto aquí no hace más que llover por amor de Dios. Pero bueno. Mira, al menos tenemos que regar. Vamos a hacer ropa guay. No sé si es muy pronto porque solamente sacamos seis de lana en el año pasado y puede que tengamos escasez de ropa pero la ropa que estábamos dejando aquí es de la barata. Así que no me importa. Si conseguimos ropa guay eventualmente no está mal. Pues nada. El problema que podemos tener ahora es que de repente tengamos demasiada comida que es un problema extraño que tener pero es una posibilidad y había una forma aquí para verlo. Eso es. El límite de ropa que tengo puesto ¿cuánto es? 8.000 de comida. De comida. Estoy pensando en ropa a lo mejor. De comida. 8.000 de comida de límite máximo y estamos casi alcanzándolo. Es un problema raro que tener no es un problema que esperáramos tener pero es un problema que puede que tengamos. y si llegamos al máximo de comida la gente deja de trabajar y entonces luego a lo mejor dejan de trabajar demasiado y no plantan las siembras y tenemos luego poca comida pero bueno deberíamos tener comida de más que de sobra para sobrevivir todo el mundo. Así que eso nos faltan herramientas y para eso nos falta hierro y para eso hay que sacar aquí hierro. Eventualmente luego también deberíamos hacer una mina de estas para el carbón. No sé si poner dos minas muy cerca está bien o está mal pero a lo mejor la pongo ahí al lado siempre que encuentre donde está la mina por supuesto. Aquí. No sé si va a caber. No. Podemos plantar ah no hay que poner la mina a lo mejor la podemos poner aquí al lado. tal vez parecía que se iba a integrar mejor en la montaña pero no se integra esto será después mucho después cuando tengamos mucha población que no es el caso. Mientras tanto no nos falta comida no hace falta construir lo de la pesca aún lo que nos haría falta sería mejorar la mina lo que nos haría falta sería empezar la iglesia pero para eso hace falta piedra piedra ponemos a picar piedra todo el que pueda por ahora siempre dejaré a un trabajador sin nada que hacer pero empecemos a sacar piedra por fin ya iba siendo año tal vez a lo mejor alguna casa más y empezar el proyecto este y otro no sé ahora mismo qué más cosas podría hacer el hospital tal vez pero como no lo construyamos a base de maíz no sé tampoco de qué lo vamos a construir pero mira el maíz cómo crece es bonito a lo mejor cambio esta plantación y la pongo de maíz también me gusta más el maíz que las calabazas y la gente tiene que estar asqueada de las calabazas tendría que haber algún mod para construir edificios con las mazorcas de maíz en lugar de con madera o algo porque a lo mejor nos van a sobrar tengo curiosidad por ver cuánto sacamos este año ah claro la temporada anterior sacamos calabazas no tengo datos del maíz todavía veamos este invierno a ver qué hemos sacado aceleramos un poco el tiempo por ahora parece que nos mantenemos ha nacido Eleona se murió Paul pero eso ya se murió antes parece que estamos estabilizados faltan herramientas eso es un problema y no tenemos suficiente lana como para hacer los nuevos mejores abrigos pero poco a poco iremos sacando abrigos y esas historias hemos producido seis de lana el año pasado seis de lana este año va a ir lento pero tenemos nuevas ovejicas mírala ah no pensaba que había nacido una quinta pero no no ha nacido ninguna quinta se ha muerto Rowlando oh mierda Rowlando no los mejores nombres pero lo ha sustituido Oreo y es como las galletas rellenas de nata pero falso de marca blanca de estas del Carrefour así que eso no es una Oreo es una Oreo y no se nota la diferencia casi apenas pero no trabajadores sin nada que hacer tengo el constructor muerto de risa pero el constructor cuando están de constructor pueden recoger recursos todavía así que no me importa nos volvemos locos pongamos la iglesia se ha muerto un recolector y no hay nadie para sustituirle ok bajemos un poco la velocidad estamos en verano vamos a empezar la iglesia que le den que es lo peor que puede pasar seguramente nada si viene gente a la iglesia si vienen inmigrantes a lo mejor nos podría faltar comida pero para eso tengo tantísima comida recolectada hey ¿qué tal el maíz? esto no parece que esté muy adulto pero bueno vosotros sabréis 120 de maíz por ahora que ya eran mejorando todavía estamos en verano supongo que lo podremos recolectar todo lo han empezado a recolectar súper rápido a lo mejor tarda menos en crecer el maíz por algún motivo a lo que iba no se nos ha muerto de viejo pero si nos muere es la gente de vieja así que tampoco pasa demasiado un recolector así que recuperemos nuestro recolector que tenemos un nuevo chiquillo adulto estudiado y mientras parece que estamos sacando algo de piedra con un poco de suerte puede que gaste toda mi piedra pero no la estoy usando para nada más así que vamos a empezar a poner piedra aquí y hierro que sí que lo estoy usando pero herramientas deberíamos tener me faltaría carbón y empezar a hacer herramientas de la guays también ya tenemos ropa guay no mucha pero alguna y no sé dónde la han guardado la ropa supongo que la gente se la habrá puesto directamente porque no nos quedan almacenadas yo no sustituiría a sembrados sino que ampliaría otro más ahora mismo tenemos 7000 de comida estamos llegando al límite máximo y no hemos recogido todavía las las calabazas y creo que no hemos recogido tampoco las manzanas este mes así que vamos a superar el límite de comida muy probablemente en cuyo caso a lo mejor dejaría descansando a uno de los a uno de los de los de las calabazas y le pondría a picar piedra que demonios en cuanto recolecte voy a dejar a uno picando piedra tenemos por una vez comida esta vez sí que de sobra cuando teníamos 2000 de comida ya dijimos que teníamos comida de sobra y era mentira pero ahora tenemos 7000 y sin recolectar todavía el sembrado así que esta vez me atrevería a decir que tenemos comida tenemos recolectores a montones y los recolectores son los que más comida me dan yo juraría que podemos arriesgarnos un poco en cuyo caso si vienen peregrinos a lo mejor ya sí que tenemos que volver a activarla pero creo que este año me voy a dejar sin activar una de las de las granjas me agrada este tipo de juego dejaste el cimo hospital y me quedé super picado nunca se tiene suficiente comida hombre yo juraría que tenemos comida lo que sí que voy a hacer es para que la gente no se quede haciendo nada es aumentar el límite de comida que lo había pensado hacer y luego no lo he hecho voy a ponerlo en 10.000 que es así redondo y tal para que la gente no se quede sin hacer nada si tenemos comida además aumentaremos el límite de comida siempre tener almacenada y comida casco borro aunque se pase y se ponga mala pero ¿cómo producimos de lana? solamente 6 cada año no es un número exagerado pero ciervos ¿qué estáis haciendo aquí? ¿que queréis crear una nueva raza con las ovejas o algo así? algún super animal yo no no me desagradaría pero no sé si es ideal ¿por qué estáis yendo por aquí y no cogéis el camino que debería ser más rápido? tal vez debería poner otro camino por aquí para que la gente pues están atravesando y dicen que pasan del camino no debe ser muy óptima la ruta esta de aquí abajo para llegar a las granjas pero como tienen las casas al lado no me preocupa espero que no te aburras de este siempre hay más juegos a mí también me gustan los juegos de construir ciudades y esas historias pero siempre podemos cambiar porque siempre al mismo va a ser aburrido luego a lo mejor debería probar el frogpunk o alguno de estos eventualmente y ya digo en algún momento probar las expansiones del Cities Skylines en algún momento también pero es que son carillas se nos ha muerto uno de los que hacen leña ni lo voy a sustituir ahora mismo tenemos leña de sobra luego luego volveré a ponerle pero tres ya no me hacía falta el problema era la madera no la leña en realidad por lo que siempre teníamos problemas de leña se nos está acabando el espacio de almacenamiento por aquí está bastante bastante lleno al final tardó en en comenzar la nueva ciudad esta de aquí la nueva grupo de población este que tenemos aquí está todo llenísimo tenemos casi mil setas se han hinchado a coger setas santa madre de dios la están liando parda tenemos comida y cosas de sobra y no lo comprende mi mente el frog pan me parece un juego demasiado aburrido no lo sé porque no lo he probado no te lo puedo decir he visto un poquillo del juego pero vamos prácticamente nada prefiero jugarlo a ciegas quería aumentar la velocidad pero no me comprendo con los menús todavía no lo haré nunca pero tenemos comida deshabilitaré esta granja y pondré más gente a picar piedra porque necesito piedra necesitamos piedra sobre todo para hacer la iglesia como vamos de piedra setenta y nueve ciento treinta no está mal pero nos hemos quedado sin piedra así que tenemos que aumentar el la recolecta de piedra siempre puedo coger unas cuantas salvajes que hay por aquí relativamente cerca pero ya empiezan a alejarse los recursos puedo coger piedra por aquí abajo coger un poquillo va a salir del paso vale estamos a finales de otoño al final habéis podido recoger el maíz sin embargo no nos ha dado ningún problema hemos sacado los quinientos de maíz que hemos podido aquí sin embargo sin embargo parece que nos dan más parece que quinientos es el límite del maíz las calabazas son más de seiscientos aún así este año se acabó de trabajar aquí vamos a dejarlo un año parado tenemos ocho mil seiscientos de comida pongamos a uno más aquí a picar piedra cuatro tíos picando piedra a ver si esto por lo menos me da algún recurso y tengo un constructor nada más que para construir la iglesia pero va a ser su proyecto personal nos va a construir la catedral la catedral el solo como en los pilares de la tierra el solo va a llevar todo el proyecto y va a poner todas las piedras una encima de otra y va a tardar cien mil millones de años pero da igual mientras tanto solamente desvío un trabajador a hacer esto tardaremos un montón pero bueno y seguimos teniendo uno de estas cosas de leña paradas pero tenemos aumentamos el límite de leña y aún hemos tenido para guardar aquí quinientos de leña o sea que la leña no debería ser un problema igualmente tendríamos que empezar a convertir las casas de madera en casas de piedra a estas alturas y aquí viven cien mil personas juntas pero bueno tengo cuarenta y cuatro adultos tal vez deba construir alguna casa más hace mucho que no cuento cuántas casas tengo cuatro seis doce dieciocho diecinueve veinte treinta treinta y uno treinta y dos treinta y dos por dos sesenta y cuatro tengo como no tengo casas de sobra no es un problema no lo he contado bien ¿no? oh quietos quieto 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 bajar la velocidad se nos ha muerto un pica un pica piedra ya está ya está ya está ya está la escuela sí no no sé del frost pan no digáis cosas del frost pan porque puede que lo pruebe dentro de poco así que ya veremos a ver cómo es si veo que no es gran cosa pues pasamos a otra yo que sé esto es probar cosas tenemos dos aquí en el herbolario sí tenemos un nuevo chiquillo que se llama maní maravilloso tenemos chiquillos cacahuetes experimentos raros genéticos que hacemos déjalo y puede como decía a lo mejor expandir aquí abajo puede que hagamos una tercera población aquí al lado de esta parte del lago ponemos aquí una cosa de pesca un bosquecete y así tenemos trabajadores cerca aunque tenemos trabajadores cerca de las minas pero tal vez tengamos que hacer la ciudad minera por aquí abajo porque la comunicación con la parte del medio es un poco complicada la gente se obceca en pasar por aquí en lugar de por el puente en lugar de por el túnel y no sé si es lo más eficiente pero es que no puedo construir camino aquí pero bueno me esperaré a las rebajas de Steam para comprar las expansiones del Cities porque dicen en Instant Gaming están más baratas ya pero no quiero comprar en en páginas web de estas que la mayoría tienen hacen cosas raras dejémoslo ahí consiguen los códigos de forma sospechosa de vez en cuando y muchas compañeras han dicho pues me han robado no sé cuántos códigos y han aparecido en páginas web de estas de ese estilo así que eso no sé siempre hay algunas que son menos sospechosas que otras pero no estoy seguro debería investigarlo en todo caso seguramente me espera las rebajas de Steam de verano que tardan un mes en salir o por ahí creo que son el mes que viene o algo así nos esperaremos un poquillo y así me las compro baratejas ¿quién se había muerto? perdona uno de los forestales tenemos madera vamos a dejar el forestal sin asignar ¿cuántos tenemos? 8 de 8 ah no sí que tenemos sí que teníamos sustituto pensaba que no teníamos sustituto vale por ahora operaremos de esta forma solamente tres tíos aquí sé que no es ideal pero no puedo hacer mucho más oh míralo ya lo están construyendo ahora es cuando tiene que venir el sacerdote o algo de eso que tendremos que asignarlo por cierto algún tío que trabaje aquí y entonces se derribará el techo y se liará parda y tendrán que enviar al trabajador al exilio y luego volverá y construirá la mejor catedral del mundo justo al lado de donde talamos madera puede que esto lo traslade de sitio al tener bastante leña ahora son se ha convertido en estudiante lo importante es cuando Nora venga a estudiar al colegio y la gente diga espérate tú te pareces mucho al fantasma que aparecía para darnos clase de vez en cuando y dirá efectivamente soy el fantasma reencarnado y gastará bromas a los chiquillos y eso pero ahora sí que tenemos nuevas ovejas y nuevas ovejas puede significar más lana uuuh 18 el año pasado no está mal así que mejores abrigos que no tenemos ninguno almacenado pero dentro de poco espero que vayamos almacenando se ven muchas tumbas ya en el cementerio pero se van renovando yo creo que el cementerio es suficientemente grande para que nos dure una temporada y si no pues que lo tiren al pozo los cadáveres total más más formas de inquietar a los chiquillos cuando luego suban por ahí los fuegos fatuos o lo que sea se aparezcan por la noche y se ilumina el pozo brillante como una discoteca y empiezan a aparecerse fantasmas por ahí vamos a tener que contratar algún cazafantasmas esto no puede ser tenemos demasiados fantasmas ¡ey! y comerciantes ¿qué me vendes? tengo de todo para cambiar esta vez esta vez sí ahora sí que podemos conseguir cosas nuevas ¿qué me has traído? semillas de se supone que esto es una especie de fruto rollo almendra pero no son almendras no sé qué son no sé si es un árbol o es una plantación de verdad pero toma leña puede que de repente tengamos una crisis de leña pero espero que no y tenemos abrigos de los viejos que ya no nos valen para nada así que patipa siempre pero nueva cosa es igual a bueno nueces son nueces ok de California vale quieto que te estoy cambiando aquí cosas de más y eso no puede ser casi tampoco te voy a regalar nada te doy dos créditos de más pero dame las nueces para mí buenismo del toque para qué ya puedes irte tráeme lo que quieras el próximo día esto se planta aquí no estos son árboles pues por qué no dos plantaciones de árboles dos plantaciones de cosas normalicas ya tenemos nueces tardarán en crecer seguramente pero hagámoslo todo lo que sea variedad es igual a bueno eso de ahí fuera y plantemos nueces deliciosas y nutritivas nueces y volvemos a recuperar a nuestro trabajador total tengo 9500 de comida he aumentado el límite y voy a llegar al límite esto es absurdo pero como las nueces van a tardar en dar frutos por qué no trabajar sí por qué no tardarán en crecer pero mira dos de árboles dos de otra cosa así que ya por fin no vamos a ser el pueblo en el que nada más que tenemos calabazas por dios tenemos 6 ovejas sí nació otra más la vi es esta pequeñica de aquí luego supongo que cuando las maten cuando las tengan que sacrificar o se mueran de viejas o lo que sea nos darán también comida que no nos hace falta comida lo cual es extraño pero ea mejor tener ese problema que no ninguno tú tienes que venir aquí au espera 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 tenemos ya la iglesia tenemos que poner a un clérigo y será la nueva forma de asustar a los chiquillos va a ser uuuh que viene el sacerdote y será mejor que no continuemos con este tema pero tener miedo al sacerdote chiquillos no queráis saber por qué así que eso pero que sepáis que es un problema real pero tenemos que poner un sacerdote de hecho podemos poner varios no pero miembros creo que estos son gente que van a venir a la iglesia a rezar sobre todo los chiquillos más formas de inquietar a los críos no saquemos conclusiones vamos a ello el problema es que no tengo trabajadores a lo mejor debería dejar el proyecto de las nueces para después pongamos a un sacerdote que es lo peor que puede pasar 62 miembros wow han venido todos todos van a misa a la vez por amor de dios es más grande la iglesia de lo que pensaba van a caber todos todo el pueblo va a ir a rezar por lo menos para la inauguración tendrá que venir el alcalde que aún no tenemos tenemos que poner un centro urbano aquí tenemos que poner un ayuntamiento vendrá el alcalde tendrá que cortar la cinta inaugural o a lo mejor como a los barcos tendrá que estrellar una botella contra la fachada de la iglesia para inaugurarla oficialmente para bautizarla así que eso 200 es la capacidad de la iglesia mucho me parece pero bueno ya la llenaremos lo importante es picar piedra en la iglesia para después pero incluso tenemos piedra no tanto metal solamente tenemos un trabajador aquí pero puede que podamos pasar de un pica piedra y ponerlo a sacar hierro al asunto podemos intentar estabilizar un poco nuestros recursos que estábamos en ello y poner el tiempo más rápido que el mercader ya se ha ido seguimos teniendo un leñador de menos la leña no, seguimos teniendo bastante leña almacenada no, no está siendo un problema fantástico sin contar los fantasmas del cementerio sí puede que de vez en cuando organicen alguna festividad tenemos que inventar nuestras propias fiestas y a lo mejor pueden montar en la iglesia alguna cosa así en la que sacan los zombies del cementerio y se pongan con el sacerdote a bailar todos el el moonwalker o algo de eso en plan en plan como la película esta de no la escena de los zombies no salió en la película esta de moonwalker ¿verdad? no, era simplemente el videoclip esperar quieto ha muerto alguien otro forestal como ya digo tenemos esta vez sí que voy a pasar del forestal vamos a poner un forestal menos incluso vamos a tener a un tío sin ocupación para que no me pase esto que no hay gente para sustituir a los que se mueren como tenemos mucha madera vamos a ver si no tenemos una segunda o tercera crisis de madera ahora que tenemos los dos puestos de madera bien operativos el de thriller el thriller joder se pone a bailar el thriller no el moonwalker el moonwalker también tenía escenas así extrañas pero no thriller se ponen todos a bailar el thriller y visten al sacerdote como michael jackson así con el traje este rojo y a lo mejor se convierte en hombre lobo en algún momento también y también inquietará a los chiquillos eventualmente pero vamos que eso bueno y por otros motivos a lo mejor lo que debería hacer sería trasladar la leña esta a otro sitio o quitarla porque donde tenemos la madera es aquí arriba el problema va a ser el transporte por aquí abajo el siguiente proyecto que queríamos hacer a lo mejor era el mercado por aquí pero necesitaría más trabajadores probablemente puede que nos libremos de esta leña ya que tenemos mucha leña ¿quién es el sacerdote? buena pregunta ¿quién es el sacerdote? deberíamos haberlo investigado el clérigo helserdon helserdon míralo toda la pinta esa donde tiene ponte un traje molaría que se pusieran trajes diferenciados según el rol que ocuparan para poderlo ver a simple vista mira está practicando el thriller está haciéndolo así con los hombros para en el sitio se ha quedado grillado oye está trabajando si tú lo dices ok lo que tú digas helserdon como te quieras llamar está practicando los movimientos de thriller delante de la iglesia para fiestas así que eso esto al final lo dejé parado ya lo pondré en marcha más adelante la comida no es un problema 22 años ya tendrá tiempo de liarla pero si un poco joven para sacerdote ropa excelente mira no sabe na no sabe na el clero mira los chiquillos ya está no aléjate del crío por dios no queremos problemas ya tan temprano con la iglesia recién construida que la tenemos ropa excelente no sabe na ha cogido los mejores ropajes que tenían nada más que es que soy el sacerdote tenemos que ir bien vestidos me tengo que poner la toga esta blanca que tenemos y esas movidas y a lo mejor podemos coger una de las cabras que ahora tenemos y tirarlas desde el campanario tenemos que recuperar las viejas costumbres las buenas costumbres estamos en la época colonial esas cosas todavía eran aceptables podemos coger una de las ovejas que ahora tenemos y tirarla desde el campanario de la iglesia y así celebraremos yo que sé las navidades o algo de eso así además tengo el máximo de ovejas tengo las 7 ya maravilloso pronto a lo mejor incluso producimos carne desde aquí supongo que darán carne también espero que no me corre prisa ya habrá hecho la misa de la mañana y ahora descansar no sé yo creo que se ha quedado aquí pillado no se mueve por fin gracias a dios ahora está descansando y se va a reunir a los mejores bailarines que hubiera en el cementerio para las fiestas maravilloso pues nada tenemos un pueblo y parece que las cosas funcionan tenemos demasiada comida que problema más raro lo único a ver si aumentamos el límite de población el caso es que me parece que conté mal las casas que tenía tenemos 4 6 12 18 21 22 y 23 y creo que antes contré 32 por algún motivo 23 23 por 2 46 tenemos como para uuu nos ha muerto otro de viejo Kenyat y ya debo dejar de seguir pero es que es mi inquieta el sacerdote y tengo que vigilarle que no haga nada raro que mira como se ha ido cerca de la escuela para empezar te lo puedes creer si es que no pierden el tiempo pero tengo casas suficientes de hecho debería haber alguna que seguramente no tenga nadie dentro no me hace falta construir nuevas casas pero dentro de poco debería construir alguna casa nueva una vez que superemos el límite de 46 adultos aproximadamente debería construir alguna casilla nueva de hecho a lo mejor debería construir alguna casa más porque cuando se vuelvan adultos van a quedarse sin casa propia para seguir procreando y conseguir hacer nuevos chiquillos estoy pensando a lo mejor la expansión aquí abajo o tal vez poner un par de casas más en el segundo en la segunda población que creamos porque pusimos cuatro aquí pero aquí hemos dejado dos nada más lo que no sé es exactamente dónde colocarlas porque esto de aquí es demasiado ancho pero no tiene por qué podría cambiar el camino es para que poder crear aquí dos filas de casas hay mucha juventud que se tendrá que hacer adulta dentro de poco ya lo sé plantaré una casa aquí y otra aquí enfrente y ya está ya que tenemos a un constructor sin hacer nada y tenemos los recursos bueno dejaremos ahí un hueco ¿sabes qué? no me importa puedo haremos esto un camino arreglado y a lo mejor puedo poner otra casa aquí detrás eventualmente a ver si cabe no cabe el camino es está ahí en mal sitio bueno nos las apañaremos que construyen un par de casas más que haya casas de más siempre que haya recursos de sobra no es no es problema el problema es cuando no hay recursos suficientes y la gente acapara todo en su casa y no comparte con el vecino de al lado pero una vez que tenemos leña y comida de sobra no hay problema con crear casas de más o eso espero y tenemos recursos tenemos madera tenemos detó lo único ¿cuánto producimos de lana? ¿tenemos suficiente ropa? no tenemos nunca ropa de sobra ¡ey! hemos conseguido cordero han tenido que sacrificar algún cordero porque teníamos de más eso es bueno pero puede que deba ampliar esto o crear un segundo una segunda granja de corderetes tenemos carne a cascoporro estamos llegando al límite máximo los trabajadores que estén con la comida van a dejar de trabajar debería poner aquí más variedades de comida a lo mejor podemos poner cordero pongamos 100 de cordero aquí y tal vez tal vez tal vez no la lana la necesito tal vez algo de maíz también ya que tenemos comida de sobra podemos poner aquí cositas incluso aumentar el alcohol ya que lo sacamos de las manzanas no las manzanas al final las tengo puestas de comida normal pues pongamos 40 manzanas 60 tal vez aquí me dan 500 que demonios 100 manzanas pongamos por si alguien quiere comerciar con comida que no son muchos comerciamos con comida tenemos comida de sobra podemos poner 100 de cada cosa prácticamente sin ningún riesgo tenemos 9000 por amor de dios de las cosas que estemos criando por supuesto sin embargo herramientas y lo otro puede quedarse así perfectamente peces puedo poner 200 sin despeinarme y vallas no estoy poniendo también ya está aumentemos la cantidad de comida que almacenemos aquí porque al fin y al cabo si la puedo intercambiar me resulta más barato que no intercambiar otras cosas luego como pongo 200 peces porque luego activaré esto eventualmente no ahora mismo porque no me hace para nada falta hemos llegado al límite máximo de leña estoy por quitar esto de aquí podemos poner casas o algún otro edificio esto ahora mismo no está siendo eficiente 300 de leña hemos sacado de aquí este año y de aquí 100 ah claro si es que quitamos el trabajador y de aquí 300 vale no está siendo más efectivo de lo que pensaba igualmente el tiempo que tardan en mover la leña para acá la madera para acá abajo tal vez me merezca la pena quitar esto de aquí desmontémoslo que es lo peor que puede pasar ya lo lamentaremos más adelante y así el trabajador viene para aquí arriba y ya está nosotros somos la central nos traen las cosas no las no las producimos lo único comida que me sobra muchísimo y tal vez piedra este pueblo se va a dedicar más bien a la piedra y a la comida y arriba que se dedican a la madera y a esas cosas un segundo mercado para la zona norte no estaría mal ya lo sé está dentro de los planes que no hemos ejecutado todavía por cierto tengo como 7 tareas para constructores ah claro las casas el mercado estoy pensando ponerlo aquí en el cruce de caminos creo que sería una buena idea ¿no? siempre que lo encuentre esto tiene el rango justo y necesario y además está en un cruce de caminos que siempre está guay pero sí seguramente lo ponga aquí vamos a dejarlo el proyecto empezado pero solamente eso porque necesito hierro y no tengo en pausa luego lo construiremos y luego así podemos unir estos dos pueblecetes ponemos aquí alguna caseja podemos poner un herrero más por si acaso puede que me haga falta un herrero el límite hemos llegado al límite de comida hemos llegado al límite de comida créate créetelo o no después de haberlo aumentado pues mira que bien me hace falta aumentar mi población así que esas nuevas casas que hemos creado no están mal tampoco están haciendo nuevos chiquillos ha sido casa nueva y se empiezan a juntar las parejas aquí en las casas nuevas y a emborracharse con el alcohol que ahora sí que tenemos ahora tenemos alcohol y es una cosa increíble porque estoy utilizando vallas de las que nos sobran a casco borro así que se emborrachan y pasa lo que pasa que nacen nuevos chiquillos aquí no tardará en nacer un nuevo chiquillo ya verás así que la población seguirá aumentando y eso es bueno la comida se va a quedar este año para nada más que porque hemos llegado al límite máximo volvámonos locos 12.000 de comida si total se va por límites seguir produciendo no os quedéis parados que os estoy viendo podría poner límites a montones total tener comida de más no es un problema pero por lo menos sé que tengo bueno sé si es que ya lo estoy viendo que tengo comida de más deberíamos producir otras cosas seguramente me haría falta un segundo herbolario de estos otros chamanes vudús por ahí que me fabriquen que me saquen droguitas porque la salud no está al máximo pero casi y vengan a hacer críos se me ha muerto un minero y no tengo gente para trabajar en la mina quien me sobra vamos a sacrificar a dos de los que recogen frutos porque tenemos a montones pero necesito mineros necesitamos ese hierro lo necesito para el mercado que vamos a construir 15 niños y 8 estudiantes ya lo sé están ahí a sus cosas pero ya tenemos nuevos chiquillos así que la población seguirá aumentando así que tengo que pensar dónde construir mis nuevas casas aquí están a ello y estos están a ello seguro todavía pero pronto nacerán incluso más chiquillos todavía necesitamos más casas oh y vienen comerciantes es que desde el boom de población y cuando vengan los inmigrantes a ver qué demonios hacemos puede que debamos construir estoy por derribar esto de aquí derribar esto de aquí puede que tengamos alguna crisis de reparto de comida y construir el ayuntamiento y puede que la casa de acogida por si hay gente sin hogar cuando vengan cuando vengan los podría construirlo por aquí a lo mejor en la zona nueva ahí hay una hay un camino cuando vengan inmigrantes lo puedo poner por aquí un poco los barrios bajos o al lado de la iglesia ahora que voy a derribar esto pero no cabe cabría de lado pero esto va a estar estructurado de una forma un poco extraña podemos poner aquí para los refugiados por si acaso aquí a lo mejor pongo el hospital o el hospital al lado de la iglesia ciencia y religión nunca se han llevado bien podría poner esto aquí o aquí arriba en la zona nueva ya veremos mientras tanto dame cosas el city hall el ayuntamiento solamente te da datos ya pero hay que tenerlo también no sé que datos me da me gustaría verlo ¡uh! carbón pues me hace falta carbón no te voy a decir que no dame todo el carbón que tengas y te doy leña a cambio 360 contra 385 ah no tengo abrigos he hecho y dame tu carbón y vete a tu casa ya me traerás lo que sea que me traigan lo que quieran con este carbón podría hacer nuevas herramientas pero mientras tanto es mejor leña podría a ver con 300 de carbón no creo que pueda hacer una gran cantidad de herramientas de estas hasta que no pueda sacar mi propio carbón no hacemos nada necesito nuevos ciudadanos he comprado carbón pero seguramente lo utilicen para el fuego de sus casas que no es una cosa que necesite ahora mismo podemos poner una temporada que hagan herramientas de acero a ver si cuela pero no sé si va a colar no sé si las van a construir de acero o simplemente han gastado ya el carbón en las casas se lo han llevado alguien a su casa ya veremos a ver si tuviera prioridad que trajeran el carbón para acá ya que está cerca ya veremos que ocurre traer el carbón aquí por favor esto es un experimento si no vuelvo a cambiar las herramientas que hacemos y ya está han nacido ah mira han traído algo de carbón han nacido una niña llamada la trinidad todo junto ok así no es como funcionan los nombres pero vale ojalá trajeran aquí todo el carbón pero lo han repartido ya seguro míralo la gente tiene carbón en sus casas solamente han cogido el justo y necesario vamos a poder crear 5 o 6 herramientas de las buenas volveré a cambiar a poner el otro tipo de herramientas y ya está seguimos teniendo exceso de comida eso está bien no hemos llegado a 12.000 pero no está mal ya han derribado esto de aquí perfecto a lo mejor podría poner el ayuntamiento ahí si lo encuentro cabe perfectamente bien pero es que esta calle es la calle principal lo pondría aquí yo creo el ayuntamiento vamos a derribar esto también que es lo peor que puede pasar vamos a liar la pardísima tenemos nuevos estudiantes pocas herramientas eso quiere decir que a lo mejor hemos agotado el carbón pasando de esto hace herramientas de hierro solamente y ya está luego ya cuando tenga mi propio carbón ya crearé mejores herramientas pero construiré aquí el ayuntamiento tenemos la nueva casa construida perfecto estáis con el crío de 3 años se ha trasladado aquí no sé por qué pero es que tenemos casas de más luego ya se repartirá mejor la gente espero Nora es estudiante oh dios ¿dónde está? Nora se ha convertido en estudiante justo este invierno maravilloso esto está en pausa quiero que mi constructor me derribe esto lo primero cuando vuelva a trabajar por fin Nora ya sí que saldrá delante de la ciudad pero dejaremos los proyectos a medio construir dejaremos los proyectos planeados lo que iba a hacer la caseta de esta de la gente sin hogar por si llega a ocurrir la ponemos al lado de la iglesia y punto pelota en pausa no necesita muchos recursos 100 de madera que es lo que más pero solo 45 de piedra sorprendentemente el ayuntamiento seguro que cuesta más piedra que nada pero bueno tenemos más o menos gente ayuntamiento en pausa ya lo construiremos más adelante lo primero es el mercado ha nacido un crío llamado ormani y no la sigue de estudiante eso es bueno estudies que la vas a liar pardísima la podemos poner de alcaldesa cuando construíamos el ayuntamiento hace falta asignar algún rol de alcalde supongamos que sí y puede tirar las cabras desde el campanario de la iglesia y todo eso pues 124 de piedra y 48 de hierro tengo bastante piedra porque he demolido no sé qué historia espero que no haya problemas de reparto de comida ahora wow esto está llenísimo va a haber que construir el segundo mercado para que se repartan mejor las cosas de repartir mercado construyamos el mercado lo primero y después el ayuntamiento y luego ya la casa de acogida esta por lo demás vamos bien mientras seguimos teniendo exceso de comida y exceso de madera que son las dos cosas más importantes seguiremos vivos mientras se construye el mercado el mercado está hasta arriba también solamente tengo a dos personas trabajando aquí pensaba que tenía una pero bueno dos es mejor que una y tenemos abrigos los están repartiendo los tenemos almacenados no está mal tenemos abrigos guays los abrigos guays me molan pero probablemente tenga que crear una segunda granja de estas no sé dónde probablemente en esta zona de aquí podríamos irnos planteando crear una segunda granja de ovejetas para tener abrigos a montones ya que esto es renovable y no nos falta la caza tampoco nunca quietos mercader me traes de todo semillas esta vez sí ahora es cuando me trae semillas y me trae peras puede que compre alguna pera y lechuga lo que sobre me lo compraré no voy a no quiero vender herramientas vendamos de lo que más exceso tenemos un par de herramientas puedo vender de todas formas nada puedo comprar las semillas de sobra me encanta como tengo exceso de comida venderé toda la comida que tengo aquí almacenada y lo que pueda comprar así hay variedad de comida lo compro bueno sí el alcohol también volvámonos locos las hierbas sin embargo me faltan me he dado cuenta no te voy a vender hierbas maíz sí por supuesto solamente se vende a una unidad de precio qué lástima pensaba que a lo mejor se vendía más como no era de las normales y qué te puedo comprar tenemos ternera tenemos venado ya tengo yo por mi cuenta dame peras muchísimas peras y lechugas nada te lo compro todo salvo el venado venado ya tenemos nosotros mismos me siento magnánimo nada no te voy a vender de más así ala hínchate hemos encantado de hacer negocios contigo el venado te lo puedes quedar que ya tenemos nosotros a tu casa tenemos peras tenemos lechugas vamos a hacer una ensalada cojonuda de estas de verano fresquita aunque la pera y la lechuga no sé si combina muy bien pero bueno le podemos poner venao también y hacer un experimento raro oye pues si no con alguna salsa con las peras y las lechugas para acompañar ya tenemos ahí un plato cojonudo intenta pedir vacas o pollos que me traiga lo que él quiera lo que si que tenemos son nuevos cultivos que plantar podemos plantar ahora habichuelacas a ver si sale alguna especie de si plantamos las habichuelas a lo mejor sale alguna planta gigante y podemos ir al cielo a ver a los gigantes que viven ahí y que baje alguno y también aterruice a los críos de alguna manera así que ya tenemos entretenimiento para luego pero nuevas semillas lo que pasa es que ahora tengo demasiadas cosas como para plantarlas por dios debería hacer nuevos cultivos pero no me hace falta comida es extraño todo esto no sé jugar sin pasar las putas pero eventualmente podemos plantar habichuelas también ¿cómo va el mercado nuevo? lentamente es lo que tiene solamente tener un constructor pero bueno la gente se hace adulta ya lo estoy viendo ya pero avisarme si os fijáis que crece ah mira renamón se ha convertido en trabajador buen trabajo tenemos el digimon evolucionado ya por fin ha digi evolucionado pero estar atentos para cuando crezca Nora me gustaría crear la mina de carbón es una cosa que me gustaría aunque no sigo sin tener muchos trabajadores aquí asignados pero ese carbón me podría venir bien hay 25 niños ah bueno claro entre estudiantes y niños de verdad sí por niños solamente pienso que no son estudiantes todavía pocas herramientas el problema van a ser las herramientas y el problema de las herramientas es el metal porque no tengo mucha gente aquí asignada vamos a poner a un tercero el carbón vendrá después con tener herramientas me vale no hacen falta que sean súper herramientas súper mega guays el nuevo mercado está ya casi a punto a ver si así podemos repartir un poco mejor los alimentos que aquí tenemos todo almacenado y tenemos drogas tenemos 44 drogas no está mal la gente está relativamente sana nació otro Digimon antes también Anmon no me he dado cuenta del Anmon pero ya digo echarle un ojo para cuando crezca Nora y le podemos hacer el ayuntamiento no más que paella y es que sea la alcaldesa ojalá se pudiera asignar a quien tú quieras a los roles que tú quieras pero bueno aunque sea será la alcaldesa honoraria será la será siguen haciendo chiquillos la asesora por lo menos así seremos una civilización moderna del todo me falta hierro he puesto a nueva gente trabajando en el hierro a ver si conseguimos sacar algo en claro de eso de todas formas aquí teníamos hierro por aquí arriba ¿no? podemos cogerlo cogerme algo de hierro por ahí a ver si salimos un poco de la crisis del hierro se nos ha muerto uno de los forestales pero lo hemos podido sustituir no pasa nada pero me he quedado sin gente pongamos un trabajador un constructor solamente es la hija prodiga del pueblo básicamente es una de las primeras que estuvo y es la que patentó el el matar ciervos cortando árboles así que tenemos la patente y nada más que por eso nos hemos forrado y hemos podido salir adelante si no hubiera sido por ella el pueblo estaba muerto ya y eso lo sabéis todos de hecho ha trabajado en todos los roles posibles así que ha sacado el pueblo adelante ya sola tanto así que no ha querido morirse y ha renacido nada más que por eso nada más que por el entusiasmo ya ya tenemos que ponerle alguna estatua o algo en el centro en la plaza del pueblo a lo mejor encima del pozo de alguna manera ahí haciendo equilibrismo en el tejado seguimos teniendo problemas con las herramientas y tampoco conseguimos crear suficientes trajes pero no si tenemos 10 almacenados 9 ahora algo es algo el hierro es lo que más nos falta ahora hemos conseguido tener algo de piedra a ver si podemos solucionar el problema del hierro pero esta zona de almacenaje de aquí no la estamos usando para nada prácticamente a ver si la podemos hacer alcaldesa eventualmente cuando terminemos de construir esto de aquí en algún momento de la vida no quiero que empiecen a traer aquí recursos porque también me hace falta hierro tenemos que construir las cosas con cierto sentido pues nada a ver pasar el tiempo mientras no se nos muera mucha más gente la cosa va piento en popa la tontería de hacer las cosas las casas de recolecta es que es la clave recolectan una barbaridad y eso que no tengo mucha no tengo 6 pero no tengo no están trabajando a máximo rendimiento y aún así sigmundo se ha vuelto estudiante todavía tenemos con lo que tenemos la iglesia no está llena hemos llegado al límite máximo de comida tenemos demasiada comida alucinante estoy por hacer esto un año un año sin calabazas te lo puedes creer hasta que punto hemos llegado y vamos a ponerlos a picar metal un año sin calabazas ya los volveremos a activar porque las calabazas las uso para el intercambio así que necesito calabazas igualmente pero bueno cambiemos la dieta ahora de repente la gente va a echar de menos las calabazas un ha nacido una chiquilla llamada Norina es como Nora pero en pequeñico es mini yo es mini Nora y más estudiantes más historias todo estupendo tenemos comida de más la siguiente cosa sería cuando solucionamos el problema de la piedra que parece que empieza a solucionarse el solo es mejorar las casas y empezar a construir de piedra creo que a lo mejor hemos llegado a un punto en el que podemos empezar a construir casas de piedra y mejorar las casas antiguas el ayuntamiento también estará maldito claro no solamente corrupto pero también da miedo así que eso no la alcaldesa y mini Nora como secretaria o como mascota del pueblo o una de dos podemos pasearla por la calle para entretener a la ciudadanía oye el mercado este se construye o que vale ya están en ello menos mal podemos activar el ayuntamiento porque Nora enseguida va a haber estudiado está estudiando en la carrera de derecho y se va a meter ahí en política muchísimo y la valía pardísima tendrá que dar las políticas más extrañas y todo se centrará de alguna forma en cortar árboles para matar a las diversas cosas que haga falta de matar sea o no votantes de la oposición una de dos pero sí nada pues la cosa funciona es extraño que la cosa funcione estaba esperando la siguiente crisis para ver cómo la solucionábamos pero no parece que haya muchas crisis la única crisis que nos espera es la crisis política ahora enseguida la crisis de la clase política a ver cómo son de corruptos pero teniendo materiales la cosa parece que funciona el único rol que veo sin ocupar es el de médico sí nos haría falta algún médico eventualmente pero espero que no haya muchos problemas no sé si vendrá a lo mejor nos ataca la peste negra o algo el bicho del pantano saldrá del pantano y empezará a infectar a la población pero hasta entonces no tenemos problema no tenemos prisa ya construiremos el construiremos el el hospital cuando sea demasiado tarde probablemente mira así sea una crisis que tener pero por ahora tenemos básicamente de todo incluso herramientas no muchas pero tenemos me faltaría el carbón pero no suficiente población vamos a poner a otro más a construir a ver si termina el mercado alcalde parece que no tiene rol no hay ningún rol de alcalde jo no vale pero bueno así podemos decir que es Nora y ya está pero puede hacer varias cosas a la vez hablando de todo un poco ¿has estudiado ya? no todavía no el maní se ha convertido en un estudiante buen trabajo el alcalde es como el jugador como suele hacer en estos juegos ya pero es Nora y ya está nuevo comerciante hemos conseguido meter las cosas de meter en el sitio de meter las cosas para venderlas parece que tenemos cosas para vender ya veremos me vende abrigos me vende abrigos de los guays además es que vamos a tener nuestra propia línea de ropa también que ya tenemos alguna pero vea porque no tengo que quitar la cosa esta de aquí te puedo vender leña se vende se venden carísimo a ver a cuánto puedo acceder a base de venderte leña que es lo que más tengo tengo 500 de leña y estoy cambiando uno por uno ¿cuántos abrigos me puedes vender? 12 te los compro ok espérate 240 dame los abrigos no veo por qué no ala hecho a tu casa así tenemos abrigos de sobra luego ya fabricaremos los nuestros propios pero ahora que lo pienso en el inventario vamos a quitar los abrigos viejos que ya no tenemos ningún abrigo viejo y pongamos una veintena de abrigos de los nuevos tendremos que coger los abrigos que acabamos de comprar más los nuevos que vayamos fabricando y el resto los repartimos entre la población que aún tenemos de sobra pero ahora podemos fabricar abrigos ligeramente mejores el mercado ya está hecho por fin y hemos puesto a un trabajador ahí estupendo ahora a lo mejor repartimos las cosas un poquito mejor siguiente al ayuntamiento está casi los recursos asignados nos hemos quedado sin piedra y sin metal pero bueno la cosa parece que marcha seguimos teniendo comida no pasa nada bien otra transacción completada a base de vender leña fabricamos leña a paladas pero también traficaremos con unos cuantos abrigos hemos cogido las ideas del extranjero hemos traído la última moda de Francia y ahora fabricaremos nuestras propias copias así de calidad dudosa y las venderemos al mismo precio y ya está pero hemos tenido que comprarlos para inspirarnos para que nuestros diseñadores tengan idea de cómo hacer las cosas tenemos más cuero que lana la lana es el problema para hacer los trajecicos pero si hago una segunda una segunda granja de estas una segunda zona para los animales podremos wow están naciendo críos a montones podremos tener un podremos tener más lana hemos llenado esto de leña estamos hasta arriba están naciendo muchísimos críos ya lo sé me estoy dando cuenta y estamos generando más o menos recursos tenemos algo oh el ayuntamiento ya casi está Nora termina de estudiar mira lo que te estamos construyendo aquí lo tenemos dios que es todo esto que son todas estas estadísticas que está pasando gráficos población más o menos estable todo no hemos crecido mucho niños estudiantes desde el principio si hemos mejorado maravilloso vale lo que tú digas en realidad no me sirve para mucho más nómadas no hay ningún nómada pidiendo ciudadanía por ahora aquí tengo que admitirlos o no admitirlos vale pues empecemos a construir esto no hace falta mucha piedra podemos permitírnoslo y madera nos sobra así que sí me entero de muchísimo pop producción si le prestara atención a esto podría ver que tengo que mejorar o no mejorar pero mira me muestran la comida que han usado en el año 8000 y han producido un poco creo que usan más comida de la que producimos la comida está descendiendo quieras que no pero tenemos cosas paradas así que luego podremos activarlas de nuevo incluso podemos poner las las judías estas o lo que compramos pero ahora toca expandirnos ahora ya hemos nos hemos estabilizado falta expandirse y producir carbón tal vez para mejorar las herramientas mientras tanto pongamos a uno más a picar piedra por ejemplo y dejemos a tres tíos sin trabajo ya veremos cómo tenemos que ampliar veamos de lo que nos falta pero ya tenemos ayuntamiento y ahora falta que nos salga aquí para que sea eficiente y tener la de alcaldesa y que nos robe los cuartos de las arcas pero por lo demás no tenemos ninguna crisis así notable cuando construyamos lo de los inmigrantes a lo mejor hace falta construir nuevas casas haría falta ampliar están diciendo ahora de ampliar graneros de ovejas sí pero no no todavía porque como también me generan comida se nos ha muerto los loiceli ya ni los conozco la gente que se nos muere y lo ha sustituido alguien bien por ellos mi siguiente movimiento sería a lo mejor la mina de carbón y siempre podemos poner una tercera población pequeñiga aquí para los inmigrantes que vengan si acaban viniendo eventualmente sería eso poner aquí otra mina pero esta vez de carbón en lugar de hierro aquí dijimos de ponerla y poner el camino ahora lo voy ampliando un poquito es el momento ya de poner el casino tal vez pero antes el hospital también se me ha olvidado el hospital podríamos poner solamente puesto en un ayuntamiento está puesto en buena zona entonces el hospital no nos cabe aquí del todo bien lo pondré aquí y en pausa pero eso es para más adelante no quiero hacer demasiadas cosas a la vez que luego pasa lo que pasa y acontece lo que acontece pero no la comida volvemos a tener más de las que usamos va todo demasiado bien no sé qué hacer hace falta que venga algún terremoto algún huracán o algo parecido para liar la parda tal vez tengamos que construir nuevas casas para aumentar la población el hospital al lado del cementerio no es que ya está el colegio al lado del cementerio lo ponemos aquí está cerca de todas formas pero sí es inquietante que el hospital estuviera al lado del cementerio podría hacerlo pero quiero que esté en una zona céntrica es demasiado buena idea el hospital delante del cementerio así no tienen que viajar mucho cuando inevitablemente se nos mueran a lo mejor lo puedo poner aquí atrás enfrente de la iglesia y así el funeral no sale barato aquí al lado maravilloso ya casi tenemos construida la casa esta de acogida y Nora se ha convertido en adulta y está trabajando buen trabajo Nora ya tenemos alcaldesa perfecto hemos ganado y no sé tenemos gente disponible a picar piedra para celebrarlo continuemos ah la velocidad está subida ya pensaba que la había parado bien pues siguiente cosa también debería crear otra cabaña de estas para los vudú chamanes para los chamanes vudú a lo mejor aquí en la parte donde las donde las esto está ya viejuno donde los árboles están aquí viejos podría poner un camino y meterlos por aquí fuera del rango de influencia de la de las zonas de talar árboles podría sacar un camino por aquí al lado del mercado puedo construir casas por aquí y juntar los dos pueblos y poner por aquí arriba la recolecta justo por aquí la recolecta de más drogas ¿por qué no? ponemos un camino por aquí lo extendemos para arriba y más o menos a esta altura pondré otra cabaña de esas pero por ahora dejaré el camino pensado y ya está el boom de los niños en nada va a empezar eso espero a ver si nos viene gente aquí podemos hacer nuevas casas también y estoy pensando en ampliar por aquí las casas deberíamos juntar ya estas dos poblaciones ¿me cabía una casa aquí atrás? no aquí al lado del pozo tal vez pero tenemos que juntar estas dos poblaciones hagamos vamos a empezar a poner aquí un barriete y puede que a lo mejor debería crear otro otro herrero necesitamos casas para crecer ya lo sé estamos en ello vamos a poner a lo mejor aquí me caben dos no vamos a poner una nueva casa por aquí que los constructores tengan algo que hacer y así vamos ampliando ah sí y lo siguiente va a ser casas de piedra y a lo mejor un herrero por aquí también porque las herramientas el problema de todas formas es el metal se nos ha muerto Ailien no sé quién ha sustituido tenemos gente trabajando en nada eso es bueno deberíamos hacer la mina de carbón y cambiar nuestras herramientas por herramientas mejores eso será mi siguiente paso poco reserva de hierro tenemos cuatro trabajadores en el hierro un quinto tampoco está de más y empezaremos a sacar carbón yo creo cuando construyan esas dos casas voy a construir esto ¿por qué no? tenemos recursos y aquí han traído un montón de cosas ha funcionado el el nuevo mercado y si vemos que tenemos poco alimento podemos activar esto pero alimento dios mío tenemos muchísimo no lo entiendo de todas formas alguna casa más también se agradecería probablemente puedo poner aquí una hilera de tres casas más o a lo mejor puedo poner una casa entre medias de la iglesia justo y la casa de acogida esta es la casa para el para el cura ala ¿por qué no? ahí en medio tengo que empezar a construir de piedra necesitamos sacar más cantidad de piedra así quiero hacer eso pero porque así no gastan tanta leña ni tantos recursos lo de las ovejas ha sido un triunfo sí la ropa nueva hemos conseguido crear suficiente así que no ha estado mal pero deberíamos ampliar esto también pero ya estamos pensando muy a la larga eso nos ha muerto el escalceador y lo han sustituido no pasa nada tenemos dos trabajadores sin rol asignado pongamos la velocidad al 10 ahora mismo no tenemos ninguna cosa que solucionar en principio lo que nos faltaría serían carbón y medicina tenemos más o menos almacenada también tenemos un poco de todo no tenemos ningún gran problema ah sí el hospital pijo empecemos a construir cosas así a lo loco que es lo peor que puede pasar que nos quedemos sin piedra efectivamente también hay que pensar en empezar a cambiar las calles a hacerlas de piedra en lugar de tierra porque la gente anda más rápido así que esa es otra cosa que tenemos que hacer y otro bar tal vez otro bar hace falta otra iglesia no por dios tenemos gente en la iglesia a montones tenemos un montón de gente en la iglesia he creado nuevas casas a ver si aumenta el límite de población están construyéndose ambas así que puede que vengan más chiquillos todavía como mucho el colegio parece que se nos está empezando a llenar y tres niños nuevos sí no sé muy bien el orden de las cosas como hacerlo porque ahora mismo vamos bien y no nos hace falta comida que siempre es lo que nos puede matar viene otro comerciante más no sabe dónde se está metiendo pero bueno que inversa clase de nombres son esos pero las casas parece que se llenan inmediatamente ¿qué me vendes? gallinas eh dame cuatro gallinas a lo mejor me he pasado de gallinas pero no puedo comprarte las cuatro gallinas podemos comprar gallinas se llama uno Dell no lo he visto me he perdido a ese pero soy experto en ordenadores dame gallinas y vete a tu casa ok 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 más animales lo cual es también más comida pero vamos a habilitar un par de granjas de estas nuevas tengo un plan para hacerlas y por plan quiero decir no sé qué estoy haciendo podríamos aumentar nuestras granjas en un futuro vamos a planificar ¿tengo el tiempo en lento? sí vamos a planificar la expansión podemos hacer aquí otras granjas de 10 por 10 oh mierda el camino la he fastidiado un poco no puedo poner ahí camino bueno no pasa nada sin camino del todo espero que aquí me quepa vamos a ver si me cabe aquí lo que yo quiero poner lo primero el camino de tierra hasta ahí ¿esto es un cuadrado? ¿o es un rectángulo? ya veremos pero aquí abajo poner más granjas de animales grandecico que sea hermoso todo lo que pueda 20 por 9 me hace falta madera para hacer esto ¿y puedo construir uno aquí? no demasiado pequeño aquí arriba tal vez ¿estúpidas colinas? tal vez pueda ponerlo por aquí así así en medio pero es que aquí quiero poner casas por ahora construyo la de aquí abajo y pongo aquí las gallinas o a lo mejor los cambio de sitio a lo mejor pongo aquí las ovejas que tengo más y las gallinas aquí porque quiero hacer más ropa así que a lo mejor pongo aquí las ovejas y aquí lo cambio a las gallinas vaciaré esto lo trasladaré aquí y pondré aquí a las gallinas está ligeramente inclinado algunos nombres los han puesto aporreando el teclado sí, es posible armón mira, otro digimon y jin y kimberza es extrañísimo el nombre aquí a lo mejor pongo las judías y aquí a lo mejor sabes lo que voy a hacer aquí a lo mejor no pongo nada y pongo otro mira, espérate cambio de planes me vais a quitar este camino y este camino y aquí pongo las judías eventualmente y aquí a lo mejor pongo otro pacto de animales y va a estar así un poco salteado la situación pero bueno por si acaso me traen un tercer tipo de animal o a lo mejor quiero trasladar ahí está inclinado pero puedo ponerlo aquí a ver así animales a montones va a estar un poco desnivelado pero bueno aquí pongo los árboles estos que estaba poniendo y aquí pongo las judías y cuando me haga falta muchísima comida activo todas las cosas a la vez pero esos son planes para el futuro no es simétrico ya sé que no es simétrico pero es que la colina esta me está matando ¿qué quieres que le haga? no puedo hacerle nada no podemos luchar contra la naturaleza aunque deberíamos poder había algún mod luego para poder allanar el terreno y entonces ya te haces una cosa completamente absurda a todo plano pero bueno por ahora vamos bien y sigue pareciéndome raro avancemos el tiempo y en cuanto construyan esto pongo las gallinas a lo mejor si cuando me traigan vacas a lo mejor en lugar de ponerlo aquí lo puedo poner por el norte puedo poner vacas por aquí pero estas zonas son de tala de árboles no quiero quitarle mucho terreno a la tala de árboles que entonces me fastidio la caza y me fastidio la recolecta así que no es ideal podemos a lo mejor hacer un nuevo pueblo por aquí o a lo mejor por abajo a lo mejor por aquí abajo puedo poner las vacas junto con la nueva mina y todo eso yo que sé a ver esto como va la historia me vais a construir la cosa de construir y el hospital tengo ahora muchos proyectos de construcción pero bueno tenemos comida tenemos madera no me preocupa esto mira la cantidad de madera que tenemos te lo puedes creer estamos llenos las zonas de almacenaje están hasta los topes y el mercado también yo creo casi casi mira este mercado lo han vaciado un poquito pero bueno se repartirán mejor la comida espero ahora pero es que aquí arriba producen una locura para las pocas casas que tenemos aquí arriba vamos a empezar a unir los pueblos hagamos casas aquí alrededor del mercado en las cuatro esquinas en las cuatro esquinas del mercado solo porque sí así a los locos se nos ha muerto un granjero han sustituido al granjero no pasa nada de nada pero no tengo casi nunca trabajadores suficientes aquí sin ningún rol asignado y luego para la nueva mina de carbón hace falta gente sana jóvenes sanos Dios tenemos muchísimos estudiantes puede que haya que poner un colegio aquí en la parte esta de aquí arriba tendremos que empezar a educar a los a los forestales y a los granjeros no a los granjeros a los cazadores que tenemos por aquí arriba para que puedan calcular mejor el ángulo del tiro con arco para matar a los ciervos o de talar los árboles porque tenemos aquí me he dado cuenta que todos nuestros cazadores están por aquí muy lejos del colegio y el colegio se nos especializa en tala de árboles para matar ciervos así que no tiene mucho sentido esto ahora falta un nuevo colegio porque empezamos a tener críos a montones había un logro me parece por llegar a 300 ciudadanos de hecho puedo mirar los logros 300 ciudadanos y 600 y 900 que exageración que tener a 200 educados y una locura pero bueno puede que haga falta un nuevo colegio para calcular el ángulo de caída del árbol efectivamente tendrán que hace falta saber trigonometría y esas cosas para matar bien ciervos que parece que no pero es una ciencia es un arte más bien hey ah no no tenemos esto construido todavía pero está a puntico tenemos algún inmigrante que quiera venir y eso nómadas que lo llaman no yo quiero más ciudadanos necesitamos más ciudadanos a ver si vienen los sin papeles aquí a cascoporro y expandimos a lo loco pero eso puede ser una crisis de la comida si vienen muchos a la vez ¿cuánta piedra da la cantera? buena pregunta 56 64 y esto me ha dado 58 y 48 no es mucho pero es algo que es más de lo que podíamos decir y ahora tenemos al maní trabajando buen maní y esto lo tenemos medio parado las granjas tenemos excedente de comida pero no hemos llegado ya al límite de nuevo en una temporada puede que eventualmente ponga a trabajar alguna de estas granjas en cuyo caso pondría la nueva granja de cosas a ver en cuanto me construyan esto tengo que rápidamente trasladar aquí las ovejas y poner aquí a las gallinas porque esta es más grande y me darán más lana y pueden seguir criando ovejas ¿cuántas ovejas tenemos? 7 de 7 vale ya ha nacido un mandalián maravilloso ¿cómo vamos de casas? hemos construido las casas estas de la concordia para unir a los dos pueblos todavía no estamos en ello muchos proyectos a la vez la mina la han dejado abandonada aunque están trayendo materiales poca piedra entonces pongamos a uno más picando piedra 5 y 5 medianamente lo que quería quería poner 10 y 10 pero bueno por ahora me conformo no sería mejor que esos 5 mineros cogeran la piedra de zonas naturales sí como ser mejor lo es pero así las minas están haciendo algo 5 y 5 no está mal pero es que las zonas naturales están un poco lejos ya no tanto porque me he expandido pero les cuesta mucho tiempo llegar a las zonas naturales me parece a mí sería más eficiente por ahora pero no somos eficientes poco hierro ya sé que tenemos poco hierro pero el caso es que tenemos 46 de hierro que me estás llorando tenemos hierro si las herramientas hace tiempo que no son un problema lo cual está bien ahora me faltan las ovejicas por ahora estamos bien nuevos adultos 50 adultos no está mal las casas las hemos construido alguna de ellas no no están siendo el proyecto que están haciendo están entretenidos aquí pero pronto lo tendremos hecho más adultos más de todo esto ya se vuelve pesado ver todos los críos que nacen porque nacen un montón pero vimos que nació Nora o sea que mereció la pena terminaron de construir esto por favor tengo dos constructores para 18 que podrían entrar en proyecto así que las construcciones van a ser lentas pero no sé estamos vamos bien ahora solamente nos queda expandirnos pero no quiero expandir demasiado rápido que pasa lo que pasa hemos mejorado en salud la gente es cojonúa de felices sean las las lechugas que nos vendieron la gente se ha comido unas ensaladas buenismas y ahora se sienten sanos el city hall te dicen cuántos han muerto no lo sé lo podemos ver aquí muchos vista general año 26 estamos en invierno 29 casas 29 familias 29 familias quiere decir que me hacen falta más casas porque hay más familias posibles que no estamos aprovechando 76 ciudadanos 51 adultos etc todos con ropa todos educados dios mío todos educados pero no me dice los muertos que yo vea cosas para intercambiar maravilloso pero no me dice los muertos vale importante vamos a parar el tiempo un segundo o ponerlo en lento ovejas vacíamelo de aquí y me plantas gallinas 4 de 19 ah claro las gallinas caben más aquí porque son más pequeñas maravilloso y aquí las ovejas caben hasta 11 pues perfecto lo único que me va a hacer falta un segundo trabajador de estos para criar a las gallinas bien 11 ovejas de máximo 19 gallinas a casco porro y están construyendo esto también por si acaso queremos ampliar alguna de las dos cosas o poner a las vaquillas y así las podemos soltar por el pueblo también y hacer corridas y como ya digo estamos anticuados todavía tiramos cabras del campanario o sea que las corridas de toros también son buenas y el toro no sufre así que eso escultura oye gallinas no te salgas del sitio las ovejas por dios las gallinas me las vais a poner aquí espero que sí 100% educados así que ya digo tirar cabras del cementerio y del campanario y eso educadísimos pues bien tenemos ah mira ya viene es que vengan las ovejas de ellas solas siguen siendo extrañísimo tenemos las ovejas ya en su posición y las gallinas y las gallinas que pasa con ellas comida montones por dios para cuando el coliseo no lo sé ojalá fuera una opción poner un coliseo envíalas por amor de dios hemos contratado flautista de amelino o algo y viene por ahí así y las vienen las gallinas solas a su sitio es todo muy extraño así que cogerme esa cebolla de ahí pues bien no sé sigamos aumentando nuestra producción de piedra y de hierro mientras podamos mientras tengamos gente disponible y a ver si creamos las nuevas casas vienen comerciantes dios mío no vamos a basto en cuanto construya estas casas probablemente ponga aquí a lo de las drogas a que me recojan más drogas pero por ahora tenemos almacenadas no me preocupa lo haremos más adelante ovejas no me hacen falta tengo ovejas puedes irte ¿sabes qué? vamos a pedirte vacas para la próxima vez ahora sí ahora sí que te voy a pedir vacas incluso le daré a que me las traigas de verdad no de mentira como la otra vez puedes irte ya volverás no quiero ovejas tráeme vacas para la próxima pero buena la intención es buena de todas formas te lo agradezco pues tenemos un poquito de todo lo bueno es que me van a dar huevos las gallinas y eso es más variedad de comida solo tengo cuatro tardarán en llegar a 19 pero eventualmente llegarán se nos ha muerto un pescador ya no le hacemos caso a los pescadores nada llevan aquí desde el principio literalmente creo que fue mi primer edificio en construir a lo mejor construir una casa antes pero aquí están al estajo y no les hacemos ni caso pero es que nos producen hostia nos produjeron mil peces el año pasado quieren llamar nuestra atención y no saben cómo hacerlo buen trabajo lástima que pasamos un poco de los peces pero es que tenemos de todo ahora tenemos excedente de comida lo cual es raro pero si os ponéis farrucos de todas formas podemos crearos aquí una nueva zona de pesca para que os hagan la competencia y a ver quién pesca más y quién pesca menos para que haya peleas siempre eso de ser educado se nota porque a la hora de currar son eficientes al máximo ya lo veo una vez que hemos educado a nuestra población las cosas van bien aunque siguen insistiendo en pasar por aquí en lugar de por el túnel hemos creado el túnel paná he visto que acaba de entrar uno por el túnel nada más que el único listo de la ciudad el resto todos muy educados y muy esto pero como no puedo crear aquí camino siguen pasando aquí salvajemente y no me gusta es raro tenéis aquí un camino estupendo y no tenéis que pasar por en medio el bosque que no hay bosque pero la montaña más estudiantes hay uno llamado Dormani ah no eso ya era de antes Jesse Gideondre Almerson todos locos si tan educados sois no os pondréis esos nombres que son ahí yo que sé tenemos una nueva granja con la que no sé qué hacer puede que me espere a las vacas se va a quedar aquí parada ahora mismo tenemos demasiada comida es tontería pero siempre podría expandir las gallinas o las ovejas por si quiero más lana Andersen no Almerson casi pero no incluso estamos construyendo el hospital que locura que alboroto otro perrito piloto pero no sé qué hacer tenemos demasiadas cosas funcionando a la vez y ninguna cosa que no nos esté dando buenos resultados ah mira y la mina la mina está a punto de construirse podemos desviar unas cuantas personas que ahora tenemos nuevos adultos a sacar carbón así que ese será nuestro próximo proyecto vamos a poner un caminete y a lo mejor expandimos aquí abajo ya para volvernos locos del todo y crear una pequeña comunidad minera no veo por qué no que es lo peor que puede pasar siempre tenemos más comida aquí lista a un tiro de piedra o sea que vamos a crear una comunidad minera así no tienen que andar tanto más casas sí enseguida literalmente enseguida no quería poner el minimapa estamos ocupando ya una buena fracción del mapa quieras que no y eso que he puesto el mapa mediano y no pequeño más casas sí pero dónde estaba mi camino lo siguiente serán cuando tenga mucha piedra mejorar los caminos hasta aquí y hasta aquí y aquí a lo mejor puedo poner casas ojalá pudiera poner un camino aquí maldita sea la colina me tiene amargado se puede hacer un puente ojalá puede hacer un túnel aunque fuera súper minúsculo déjame hacer un túnel aunque sea tan pequeñico quiero poder aplanar este terreno no es del todo eficiente al máximo y me repatea la mina la hemos creado ya sí pues tú vas a ser de de esto de carbón y vamos a poner dos mineros más puede que tres qué demonios nuevos estudiantes nuevos trabajadores a montones ya no puedo llevar la cuenta esto es ridículo tenemos 57 hay que poner casas 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 ya pero antes un pozo vamos a poner un pozo aquí y ponemos varias casas a su alrededor no me dejan poner aquí camino esto está desnivelado vaya por dios seguramente no me dejen poner casas tampoco ahí esto está desnivelado pondremos dos casas con eso me vale por ahora así que que lo construyan así tendremos a los mineros al lado de las minas ¿dónde está el gueto? aquí porque esto es la zona minera que usualmente no suelen ser muy educados ni con muchos beneficios tampoco no suele ser un barrio rico precisamente aquí tienen el colegio y las cosas de hecho hablando de colegio y cosas pongamos un médico qué locura ¿quién es el médico? Dorin de 75 añacos Ea no sé yo si no tendrá que operarse a sí misma para empezar con 75 años que siga viva es extraño en esta época pero bueno si aguanta viva bien por ella pero no tardará en palmarla 75 años ¿Nora de qué trabaja? no tengo forma de saberlo tengo demasiada gente Eulalia Brilleta Jine no sé cuántos Armón podemos buscarla vamos a entretenernos en buscar a Nora ¿dónde estará? Ana Arely Maní el Maní lo tenemos aquí Jess Jess Jessy Jessy como se quiera decir Oreo las oreos falsas Megan escrito de la forma más extraña posible Elía Lazanael aunque sabemos que trabaja honestamente de alcaldesa pero bueno Eberta adiós esta la recuerdo Sigmundo Liberta Tebi Elia otra vez enlazan a él este Karol Alessan La Trinidad todos juntos Damonti Eleona tenemos a la mejor gente por dios Kevans Cornelio Esterón Eleona de nuevo Cierrat Guanet Guanet ¿Case de nombres Guanet? Eugebeni si lo sé no digo nada Zerfol Elbriger Elbriger 61 años y ahí está Talando árboles Donel Laverick Tengo cuatro tíos sin hacer nada Celia Farrión va a estar en el último ¿Estás de herrero? Gualdalinet Nora Está haciéndonos el alcohol ¿Ves que bien? Trabaja de alcaldesa y en sus ratos libres se pone a a emborrachar al pueblo me parece bien así controla así controla las masas aquí la tenemos 29 añicos que tiene ya no sabes y solamente tiene cuatro de salud ¿Eso por qué? ¿Necesitas más drogas? ¿Hacen falta más drogas? ¿Cómo van nuestras drogas? Tenemos 200 de drogas ¿Qué ha pasado con tu...? ¿Por qué no estás tan saludable como deberías? Si acabas si has renacido y todo eso no puedes morir y lo sabes Es una bendición y una maldición a la vez hagas lo que hagas no podrás morir volverás a renacer una y otra vez en plan el día de la marmota Estrás atrapada en este pueblo para toda la eternidad y lo sabes Puede que construya la nueva casa esta de las drogas pero tenemos 200 almacenadas o sea que tenemos almacenado No la tiene cirrosis y sin alcohol a lo mejor es que le gusta probar de lo que fabrica y no le ha sentado bien al hígado que es una posibilidad Voy a dejar el tiempo lento un poquillo y vamos a expandir un poco aquí arriba y ponemos la casa esta de más drogas todavía porque me producirá más aquí arriba que no ahí abajo Siempre que la encuentre claro El herbolario este Perfecto Está fuera del área de influencia de las dos cosas estas y tenemos muchos árboles viejunos Así que me parece correcto De todas formas ¿Cuántas drogas producimos el año pasado? 54 No son muchas Aunque vamos acumulando pero siempre nos falta un poco Y tenemos nuestro primer carbón Tenemos 8 de carbón acumulados Me gustaría tener más Vamos a poner 10 trabajadores 6 aquí y 4 aquí Me parece correcto El límite de carbón son 300 lo que tenemos puesto pero en cuanto cambie esto a herramientas de acero las van a gastar todas a la vez Pero por qué no Cambiemos ya Herramientas de acero Las herramientas deberían durarnos más tiempo con lo cual seremos más eficientes todavía y no sé qué hacer con mi vida Mientras tanto las casas las están construyendo ya así que vamos mejorando Tenemos ya varias de las casas aquí Mi siguiente meta sería conseguir más piedra y mejorar las calles y mejorar 7 tíos sacando piedra y mejorar las casas ¿Dan huevos ya? No lo sé ¿Las gallinas me han dado huevos? 48 huevos Algo es algo Teníamos pocas gallinas Ahora ya tenemos 8 gallinas en lugar de 4 con las que habíamos empezado Y tenemos 9 ovejas y me dan algo de lana Pero puede que incluso expanda las ovejas para acá también Pero si me traen vacas entonces no tengo donde meterlas Si me traen vacas tendría que crear otro nuevo granero de estos La comida ha descendido un poco Ahora que tenemos nuevos aldeanos Tenemos 57 adultos 14 chiquillos 10 estudiantes Podemos poner ovejas aquí también ¿Cómo divido? Ah claro Necesito un trabajador aquí puesto Hagámoslo Me acaban de volverse adultos dos de ellos Vamos a traer aquí ovejas No sé cómo lo van a hacer Si se van a repartir automáticamente las ovejas o qué va a ocurrir Pero pongamos más ovejas Más ovejas es más lana que es más ropa Así que podría poner aquí en el comercio más ropa para intercambio que se vende bastante cara ¿Dónde tenemos? Ya tenemos la nueva línea de moda 60 A lo loco No tenemos suficiente lana pero deberíamos tener eventualmente Tenemos 10 de ropa almacenada solamente A lo mejor 60 es muy muy optimista por mi parte Pero si aquí empezamos a producir ovejas ¿Cómo demonios hago que trasladen ovejas de un sitio para otro? Lo harán cuando tengamos excedente a lo mejor cuando lleguemos al máximo Porque ahora me quedo sin ropa y entonces eso significa frío frío es muerte Puede que tengamos una temporada en la que no tengamos a todo el mundo con ropa efectivamente 98% de gente con ropa Edmundo Blanco ha nacido ¿Dónde? Ah mira tenemos un Edmundo es verdad Buen trabajo y un Broky Vamos a probar el experimento de poner aquí ropa a intercambiar a montones Tendremos que fabricar nuestras propias crisis Si el juego no me las ofrece Si el juego no me la pone difícil yo tendré que complicarme la vida porque sí Me venden ropa Me venden ropa además de la vieja No la quiero ni pintada Vete a tu casa 2% de población Le podría haber comprado ropa aunque sea de esa para que la gente se vistiera pero meh que es lo peor que puede pasar Seguro que nada en absoluto ¿Cómo va el carbón? Tenemos 5 tíos sacando carbón tenemos 4 de carbón las herramientas parece que se están construyendo sin mayor problema tenemos bastante metal el problema ahora mismo es la piedra tenemos 7 sacando piedra y quieras que no poco a poco se van gastando los recursos estos estos no son ilimitados pero te podré seguir expandiendo por aquí y hacer nuevas minas espero ya veremos lo que ocurre porque una vez que agote una zona no puedo continuar en esa zona sacando piedra ni metal espero que no se líe parda si se muere alguien de frío es problema suyo la comida empieza a bajar poco a poco puede que se nos ha muerto uno de los que sacan piedra pero lo han sustituido Camerica ha nacido ¿qué clase de nombres son esos? podríamos activar los sembrados que dejamos aquí pendientes si vemos que la comida baja de 7000 digamos activo otro de los sembrados la casa de acogida tiene gente no no tiene absolutamente a nadie también he construido cuatro casas aquí y dos casas aquí abajo que están construyéndose así que casas tenemos ¿cómo vamos de familias? 33 casas 29 familias tenemos casas de más incluso van a ser 35 casas la parte buena es que ya no voy a tener que mirar a ver cuántas casas tengo no te voy a contarlas a mano así que el ayuntamiento ahí me ha hecho un favor y una cosa que no estamos haciendo desde hace una temporada vamos a guardar que la cosa va bien pero ahora mismo ya digo no sé lo que hacer lo único que me queda es expandirme porque todo esto está siendo sostenible por ahora si me vienen si me vienen gente a la iglesia de inmigrantes ya entonces sí que tendríamos una crisis entre manos pero por ahora la cosa va bien estudiantes el único problema que nos puede surgir es que tengamos demasiados estudiantes haya que crear un colegio nuevo por lo demás no ha habido ningún paciente todavía nunca ni nada así que tenemos el hospital de adorno estamos bien demasiado bien algo tendrá que ocurrir tenemos alguna oveja por aquí no padre aunque ya tenemos ah dividir esto ahora sí que hemos traído ovejas lo de dividir creo que solamente sale cuando tenemos el máximo de ovejas ahora tenemos ovejas a montones ahora sí deberíamos poder crear ropa para todo el mundo el único problema ahora mismo es la ropa nace gente nuevos estudiantes que inversa demasiadas cosas a la vez ocurren no os puedo estar al día con la velocidad al máximo nadie se pone enfermo déjalos que no se pongan enfermos hablando de enfermos tenemos la nueva casa de la droga así que uno nuevo más poniendo haciendo droga por ahora tres lo dejaremos así ha nacido una niña llamada Lora que no es Nora pero casi por cierto ¿qué ha ocurrido con Mini Nora? ¿salió de estudiar ya? no lo sé no puedo y una cría llamada Flores también no puedo estar al tanto de todo hay demasiada gente en mi pueblo 60, 19 y 16 o lo que es lo mismo 84 ciudadanos ya a ver si llegáramos a 300 ciudadanos 300 ciudadanos es una de las metas que me gustaría conseguir porque es un logro no por otra cosa pero va a ser difícil de controlar tantísimo ciudadano podemos relajarnos y ver como el pueblo aparentemente funciona pero no sé ya qué más me gustaría hacer me gustaría conseguir vacas por variar un poco o ampliar no sé de qué manera pero todavía tengo más casas que familias así que no me hace falta expandir en este momento me hace falta no sé qué me hace falta me hace falta nuevos críos que nazcan críos a montones como Ivette o Sassity o Madeli pero aún así los roles los tenemos asignados que no nos sobran gente pero ya tenemos mineros ya tenemos mineros y gente en la piedra así que ya producimos cosas ahora me falta que tengamos excedente igual que con la madera y nos podemos relajar un poquito pero en cuanto pueda pondré más gente trabajando en las minas y en la cantera pero la cantera se está vaciando quieras que no y fijaos que físicamente se ve como baja luego se va a ver que esto míralo se ve un poco ya el dibujo típico de las canteras el en hélice va a cavar para abajo lora es nora de incógnito yo activaría una granja de judías cuando tenga un par de gente sin trabajo después de este invierno tal vez va a haber la granja de judías quieras que no que de hecho va a ser esta granja de aquí así que vamos a ir vamos a ir haciendo el hueco definitivamente sé dónde está esto es 9 por 10 ya me lo temía yo he hecho el camino mal quitarme este camino de aquí lo he puesto un cuadrado más hacia la izquierda donde debería la gente ya se estaría alterando no el cuadrado está mal no pero bueno es superada quitarme ese camino de ahí por favor y a los constructores no estáis haciendo nada que creéis que no lo sé pero sí que lo sé quitarme ese cuadrado por favor gracias aquí pondremos las judías para que aquí sigamos teniendo las calabazas hace mucho que no tenemos calabazas la gente puede que lo eche de menos ya pero es que ahora nos hemos vuelto exquisitos hemos cambiado el paladar y ya las calabazas nos hemos aburrido de ellas y ya nadie quiere calabazas está mal visto tomar calabazas en el pueblo es como ¡ah! míralo todavía come calabazas ¡qué pringao! venga tenemos un nuevo trabajador a liarla trabaja por cierto ok no ha aumentado el límite uno y dos y tres porque eso supone ¡ah! claro que aquí hay dos trabajando en lugar de uno vale perfecto ya está tendremos judías para el año que viene así eso está bien y lo más importante ¡oh! espera 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 quieto quieto tenemos un comerciante pero lo más importante recógeme esas setas y quita esas piedras de ahí en medio por dios que están feísimas ¿qué me has traído? huevos raíces y manzanas puedes irte tengo todo de eso ahora solamente comen langostas sí ahora que se han vuelto pijos ya no se acuerdan de los tiempos de crisis anteriores donde no teníamos comida ahora es como ¡no! esto no me lo quiero comer están los chiquillos malcriados es como ¡no! ahora no quiero comer no quiero comer calabazas y los padres están me cago en todo una guerra tenías que haber pasado tú ya verás como te dejabas el plato limpio pero no están los chiquillos malcriadísimos esto no puede ser ¿a dónde vamos a parar? pero bueno tendremos lentejas el año que viene o judías o lo que quiera ser que sea ¿qué más da? lo único que seguimos teniendo más de 10.000 de comida lo cual es una exageración ya lo echaremos de menos el hecho de tener demasiada comida pero quiero una nueva crisis no podemos estar aquí bien tenemos que estarnos muriendo de hambre o si no el juego este no es el juego este algo ocurrirá mil de madera por dios ya lo sé incluso tenemos piedra y metal pero no tengo suficientes ciudadanos como para crear nuevas casas en este momento familias 31 casas 35 tenemos 4 casas abandonadas lo que podríamos hacer con esa piedra y mis dos constructores tocándose las narices es efectivamente las casas clásicas las buenas hagámoslas de piedra que demonios reforma de casas vamos a reformar casas y más importante que reformar casas vamos a reformar caminos reformaremos esta casa porque este es el barrio pijo el definitivamente barrio pijo las casas clásicas la élite los que empezaron aquí la mafia del portuaria que empezaron con con la pesca y dominan todavía el cotarro porque quieras que no son las familias viejas las antiguas pero eso mejoraremos las casas a la piedra eee 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 ha ocurrido ha ocurrido tenemos nómadas hay 8 nómadas que requieren la ciudadanía les permite que se convierta en ciudadanos de lepe me estás pidiendo mucho son 8 ciudadanos nooo nunca si permitir gente sin casa eh han encontrado casa directamente 34 familias 34 casas estamos renovando esta casa enseguida la renovaremos pero bien lo que pasa es que ha bajado nos ha bajado la educación estos inmigrantes de verdad y la ropa la ropa es un problema tenemos que mejorar lo de la ropa eventualmente tenemos las ovejas ya para el sacrificio estamos ya fabricando bastante lana espero que podamos pero hemos conseguido 8 oh dios he cerrado sin querer la lista de eventos no se cuando ha ocurrido pero de vez en cuando lo hago han llegado han llegado nómadas al ayuntamiento y ha nacido una cría llamada domona pero ahora tenemos trabajadores a montones sabéis lo que hacemos ¿verdad? con los inmigrantes efectivamente a picar piedra eso ha quedado un poco mal pero es la verdad es la sucia verdad ala hinchaos a ver si con esto nos baja un poco la comida y podemos uh mira las lentejas o las judías lo que quiera que sea que rápido las han plantado pero he vuelto a cerrar ya sé que he cerrado los eventos me he dado no me he dado cuenta porque lo acabo de volver a cerrar maldita sea ya está ¿hay algún enfermo para el hospital? yo que sé estamos recogiendo refugiados oh se han metido todos los inmigrantes aquí no tenemos casas podéis iros a las casas perfectamente pero mira podemos ver cuáles son los inmigrantes que tenemos guaberchimón no mentira guaberit guaberichmón con ese nombre normal que te hayan echado donde quieras que te hayas ido calilla para todos rodigobert sibili marien ibeter que no ibete ibeter arthurman el hombre no aurthurman lianamar winton y alia maravilloso os construiremos un par de casas estamos renovando esta casa pero esta es para la elite ahí no vais a entrar las cosas como son os podéis venir al barrio nuevo de aquí arriba o si queréis picar piedra que de hecho es lo que vais a hacer ya está solucionado el problema a picar piedra sigamos aumentando el barrio este de los pica piedra aquí no me cabe la casa bueno un par de casas más me vendrá bien se nos ha muerto algún pica piedra de estos y lo han sustituido no pasa nada continuemos ahora ya nos han llegado inmigrantes así que la población va a seguir aumentando progresivamente y eso es bueno nuevas casas y como iba diciendo tenemos bastante piedra las siguientes casas a partir de ahora si las voy a construir de piedra pero los inmigrantes no les tenía que poner casas ahí normalicas nada más que luego se vician se creen guays voy a mejorar antes que las casas voy a mejorar las carreteras sobre todo las principales que andan más rápido por los caminos de piedra y ya va siendo hora el camino histórico del puerto hasta el granero de piedra y el camino este que es medio principal también del barrio Pijo también de piedra y ya que nos ponemos la ruta hasta la iglesia por aquí también estas calles de piedra por ahora a ver si hay más movimiento más rápido el resto puede seguir siendo por ahora de de tierra a lo mejor he renovado las calles muy tarde pero esto gasta mucha piedra pero ahora que tenemos piedra de hecho los almacenajes están casi llenos hay que empezar a vaciar a ver si eso es bueno alternativamente aquí también debería ponerles alguna zona forestal y alguna zona de almacenaje a los a la gente que vive por aquí abajo porque estos van a tardar mucho en conseguir comida porque sus casas están muy lejos del mercado están fuera del rango del mercado debería ponerles alguna zona de almacenaje a ellos también para que puedan recabar comida 8.000 de comida la comida baja no te preocupes que vamos a activar esto también y tenemos más granjas de animales activadas recientemente así que la comida volverá a subir de todas formas si baja de 7.000 o de 6.000 va a haber que activar estas dos cosas estas dos cosas también y ya a lo loco comida de nuevo a casco porro no puede faltarnos la comida que luego se lía parda también es muy probable que iba a decir que en la casa de acogida hayan cogido un montón de comida porque están recién ocupadas y es lo que ha ocurrido pero bueno ya se repartirá mejor no no pasa nada cuando se vayan de aquí la comida también la sacaran de ahí espero por eso a lo mejor parece que ahí ha bajado la comida muy rápido porque habrán metido aquí muchísima comida a la vez ya que es una casa nueva y con más población 8 copocas de golpe es mucho pero les hemos puesto a trabajar enseguida o sea que no te preocupes te van a tirar del carro perfectamente enseguida bien pues vale no ha ocurrido gran cosa si no siempre podemos poner aquí a gente a pescar que aún tenemos aún tenemos hemos llegado al límite de drogas no me lo puedo creer coger más drogas no os quedéis parados y luego siempre las vendemos aquí en el mercado ¿cuántas drogas estamos vendiendo? 100 drogas es un buen número de drogas 200 drogas de hecho no habéis no hemos almacenado todas las drogas que teníamos que decís que tenemos al máximo estáis locos luego tengo que poner aquí a más gente trabajando tardan mucho en mover los recursos pero suficientemente rápido como para traficar con drogas y madera o sea que vamos bien vale novedades ¿qué está ocurriendo en el pueblo este? ¿cómo vamos? ¿hay alguna cosa que nos falte así descaradamente? estamos a más de 8000 de comida creo que vamos razonablemente bien pero hazme un resumen ¿cómo vamos? el mayor problema es la ropa en este momento yo creo porque ya tenemos por fin piedra y metal esto ya empieza a producir incluso carbón las herramientas estamos haciendo las buenas ¿verdad? sí tenemos almacenaje tenemos todo la educación ha descendido un poquito porque los que vinieron vinieron sin educar y ya son demasiado mayores como para educarles perro viejo no aprende trucos nuevos así que eso pero ropa vienen más comerciantes eso es bueno la ropa 81% solamente tenemos gente desnuda por las calles y no se puede permitir ¿por qué? porque no producimos tampoco mucho mucho mucha mucha lana ya veremos cómo solucionamos eso ¿qué me vendes? me vendes pollo pero ya produzco mi propio pollo dame tus lechugas y dame ternera probablemente también te cambio leña lo que pueda comprar solamente por la leña no quiero cambiar herramientas la leña sin embargo nos sigue sobrando muchísimo muchísimo dame lechugas y ternera hasta que me canse y tranquilidad por los pelos 504 lechugas me parece razonable a tu casa de lo demás ya tengo yo por mi cuenta así que mirar hemos vuelto a acumular más comida no ha pasado nada el mercader ha hecho que pasemos hacia 9000 de nuevo buen trabajo mercader pero a lo mejor debería poner aquí una persona más los mercaderes llegan con cierta rapidez y no tenemos almacenadas todas las cosas que deberíamos tener almacenadas aquí así que pongamos a trabajar a otro a otra persona que me traiga los recursos hasta aquí la zona de almacenaje de las minas está petada cierto se muere gente de viejos los sustituyen no pasa nada nos ha muerto un criador de animales y lo han sustituido ya elison ha sustituido a homery a ver puede que deberíamos ampliar la zona esta de recursos pero deberían llevarla wow es que las zonas de recursos están llenísimas pero mientras tanto las van dejando aquí aparcadas así que tampoco me preocupa vamos a hacer una cosa entonces vamos a hacer una cosa fuera eso ahora nos falta de todo ya lo sé pero es que voy a construir en otra parte vamos a ampliar la zona de recursos y vamos a poner un granero tal vez aquí también y alguna zona de recogida de alimentos los alimentos están bajando ¿puedo construir un granero? sí aquí un poco de lado pero bueno pondremos un granero también y pondré una nueva zona de almacenaje aquí más grande que la anterior que se hinchen en cuanto terminen de vaciar esa zona lo cual nos va a dar problemas como que nos faltan recursos pero así los van moviendo a la zona de aquí arriba que así está más centralizado todo terminar de vaciarme eso por favor está todo el pueblo entregado a vaciar esto de aquí ala hinchaos almacenar hay cosas ya tenéis nueva zona de almacenaje perfecto y mis constructores que me construyan mi granero y todo bien la ropa sigue siendo un problema no estamos sacando tanta lana como yo esperaba que fuéramos a sacar pero tenemos 8 de ropa almacenada tenemos a todo el mundo vestido tenemos a todo el mundo vestido no pasa nada está todo bien por ahora está todo bien pero eventualmente tendremos que mejorar tendremos que poner a lo mejor una nueva zona de caza y una nueva zona de ovejas para tener lana a montones y cuero que puede que de vez en cuando me quede sin cuero también aquí han almacenado esto también entero de leña y aquí también hemos llenado todas las zonas de almacenaje puede que tengamos que ampliar o poner una zona segunda de almacenaje en alguna parte hablando todo un poco ciudadanos ¿cuántos ciudadanos? ¿cuántas casas? ¿cuánto? todo eso 37 casas 35 familias por ahora tenemos todas las casas que nos hacen falta y aquí construimos un nuevo granero perfecto bien 8900 de comida la comida no es un problema todavía podemos dormirnos en los laureles seguro que no pasa nada raro ¿algún enfermo este año? ¿algún no? ¿ningún paciente? por dios el médico no tiene que hacer nada nunca la comida fluctúa bastante pero parece que no no es un problema oye hemos producido ya alguna algún nava así 500 y pico buen trabajo ¿ha nacido Bart? oh dios ha nacido Bart y Flores se ha vuelto estudiante y Laura se ha vuelto estudiante hablando todo un poco Nora ¿sigues en el bar? no ahora está Guadalinet en el bar Nora no consigue mantener un trabajo nunca no hace más que cambiar de trabajos ¿qué estás picando piedra? ¿dónde estará Nora? espero que no se nos muera aunque tenía veintipico años nada más o sea aún le queda aún le queda aún le queda tiempo Donel Ana Ellison está de monja ahora ¿te has vuelto a las drogas Nora? nunca lo sabremos ojalá pudieras seguir a un ciudadano ¡ah mira Norina estaba por aquí! creo que estaba cortando árboles o en el bosque sí Norina está cortando árboles la pequeña Nora ya tiene veintiocho años ¿te lo puedes creer? ¿cómo pasa el tiempo? eh ha llegado un mercader ya buscaremos a Nora eventualmente más adelante ¡uh! vale te compro de esto te compro cebada y te compro las 400 de cada supongo eh mierda cerezas cerezas te compro cerezas pijo toma te voy a vender peces que se lo tienen muy querido los pescadores y leña si tenemos leña para aburrir con 400 y 400 me vale tampoco vamos a ser egoístas ala a tu casa tráeme otras cosas eventualmente al azar me da igual pero es por tener variedad la gente está siendo sustituida de sus trabajos sí perfecto mercader ya me he dado cuenta que ha llegado el mercader sí ya está visto 7900 de comida hemos bajado de 8000 quieras que no la comida va disminuyendo lentamente pero seguro la ropa también no estamos todos vestidos del todo pero bueno tenemos piedra va a ver que hemos mejorado los caminos o están a construir todavía creo que ya están construidos vale deberíamos seguir ampliando nuestros caminos de piedra probablemente rodear el mercado de caminos de piedra que el mercado es importante mejorarme las carreteras estas y estas también porque la piedra tenemos que moverla 37 familias 37 casas no me había dado cuenta 38 familias 37 casas hay que construir nuevas casas y creo que debemos ampliar esta zona de aquí así que te digo más ¿cuántos estudiantes? 18 estudiantes pronto vamos a llegar al máximo de estudiantes creo que va siendo hora de abrir un nuevo colegio porque el colegio nos salvó la papeleta podemos ponerlo aquí en el cruce de caminos este y plantar un par de casas a su lado de piedra directamente volvamos unos locos perfecto parece una postal cabe justo y ya unimos los dos pueblos el colegio será el que haga que se unan las dos civilizaciones estas ahora cada vez vamos teniendo menos espacio para árboles estamos empezando a construir civilizaciones en la zona que debería ser un bosque pero bueno ahora podremos tener dos colegios rivales y que se peleen entre ellos que eso siempre mola así que ya de verdad esto es un pueblo y se ha unido entero este será el pueblo de los granjeros y los mineros y esto el pueblo de los cazadores y forestales y puede que tenga que ampliar mis zonas de recolecta de objetos pero los que sobren de aquí arriba los pueden llevar aquí al centro dios mío tenemos demasiados recursos tengo que poner una zona de almacenaje o algo pongamos una zona de almacenaje al lado de la otra zona de almacenaje arreglado arreando 70 adultos siguen naciendo chiquillos a punta pala el colegio está casi lleno a ver si construimos el segundo colegio y ya está y se pelean los chiquillos entre ellos y pueden hacer competiciones de fútbol o algo entre los dos colegios mira ya lo tenemos hace falta un profesor nuevo ya ha tocado quien quiera que sea no hay ningún estudiante en el pueblo nuevo pero las casas están empezando a salir bien antes de que nos descontrolemos la comida ha vuelto a mejorar gracias a la nueva plantación supongo deberíamos ¿tenemos comida aquí almacenada? no tenemos abrigos almacenados porque aquí no estamos produciendo comida lo que haremos será poner alguna algún terreno de caza y otro terreno de árboles tal vez para producir comida o algún o recolecta haremos el trío de cosas vamos a poner un pequeño camino por aquí al lado ponemos forestal ponemos el típico trío vamos de objetos de edificios que siempre hemos puesto por aquí arriba y ha funcionado perfectamente pimientos y lechugas lo demás ya lo tengo compra montones compra, compra, compra compra, compra y expandiremos un poco por abajo ahora que esto ya más o menos sea medio unificado ¿cuánto me das por la leña? llévate 48 unidades más no me importa más variedad de comida es más mejor pero no me venden semillas lo cual es una pequeña lástima a lo que iba esta parte de arriba ya la han construido lo siguiente va a ser hacer casas de piedra y si veo que bajo un poco más el alimento pongo la pesca pero me hace falta gente que no tenga trabajo ¿por qué no? vamos a hacerlo ya que esto lleva aquí muerto de risa un montón de tiempo y tenemos nuevas casas construirme el puesto de pesca y pondré a un ciudadano más o dos aquí que ya se irán a pescar allá arriba eventualmente vale vamos a seguir ah por cierto tenemos nuevos granjeros y nueva gente que deberían tener casa aquí cerca puede que pongan un par de casas por aquí y te digo más ¿cuántas familias habíamos quedado que teníamos? 37 familias 38 casas puedo poner un par de casas más aquí también ya de piedra directamente para que vivan para que se dediquen al campo y luego tendremos que activar estas dos zonas y aparte tenemos mucha gente trabajando aquí también pero lo que íbamos siguiente expansión vamos a planearla ya tenemos un camino que va a salir desde aquí dime que la colina esta no me fastidia la colina me fastidia 100% la pequeña colina esta de aquí me mata vale no pasa nada lo ponemos aquí el camino ponemos un camino aquí y suficientemente lejos está oh se nos ha muerto alguien Gordian Gloridan y Edison le ha sustituido bueno la velocidad está lenta ¿verdad? sí pero estoy planificando cosas y vamos a recolectar toda esta zona vamos a hacer lo mismo que pasó al principio salamos todos los árboles y luego ya los replantamos y luego en cuanto vea dónde está el camino y dónde está la zona la calva que le vamos a dejar aquí al bosque plantamos las cosicas pero tenemos mucha piedra y mucho metal por si esto se vacía si quieras que no poco a poco van vaciándose los recursos podemos coger de ahí eso quiere decir que el cementerio está full no todavía tenemos tenemos sitio en el cementerio van quitando tumbas y las van volviendo a poner o sea que este cementerio lo hicimos grande estamos más o menos preparados para estas eventualidades a lo mejor deberíamos mover el cementerio a una zona un poco más exterior de la ciudad casi en todo el medio ya a estas alturas pero bueno nuevas casas siendo construidas nuevas cosas eso es bueno lo que quiero decir es que tendremos que cambiar paulatinamente las casas estas de por lo menos del pueblo principal hacerlas todas de piedra ya que tenemos piedra deberíamos hacerlo vamos a ello vamos a hacer que el tiempo avance un poco rápido y a ver si ocurre algo todavía hay pescadores sin trabajo porque esto no está construido ya lo harán arriba en la parte de arriba tienen un acceso complicado a la piedra la piedra tarda mucho en llegar a los edificios que les hace falta porque no tenemos ninguna mina ni nada por aquí arriba tal vez tengamos que construir eventualmente una mina también por aquí arriba más adelante por ahora la comida sigue manteniéndose a un nivel aceptable y el problema que podríamos tener sería la piedra tenemos a gente aquí perdiendo el tiempo talando el bosque el puerto aún no está pero pronto lo estará y la comida no debería ser un problema no lo está haciendo de todas formas pero hay que estar con mil ojos vamos dos personas sin saber qué hacer porque les he puesto de pescadores sin estar el puesto construido pero bueno 45 niños ah bueno entre estudiantes y normales vale digo 45 niños no puede ser pero hablando de estudiantes mira ya tenemos cuatro estudiantes en el en la nueva civilización de aquí y ya tenemos aquí un par de pescadores perfecto vale deberíamos tener comida para aburrir tal vez están un poco lejos los pescadores de de la zona de almacenaje puedo poner un camino para que sea el trayecto un poco más rápido costa estúpidos desniveles ya conéctamelo mejor un poco todo ojalá se pudiera allanar un poco el terreno palabras como funcionan cómo vamos de caminos deberíamos poner un camino de piedra conectando las dos civilizaciones incluso poner un camino de piedra aquí en la calle principalísima de todo esto pongamos caminos de piedra y luego casas de piedra hasta aquí y hasta aquí y conectemos todo ya está y te digo más volvámonos locos tenemos piedra malgastémosla que es lo peor que puede pasar nada en absoluto seguramente no ala que la gente se mueva rápido más chiquillos más historias más gente muere se nos ha muerto el cura y el chiquillo que estaba de monaguillo elisión se ha puesto de cura él ahora bien por él a saber que le estaban haciendo el cura y el monaguillo pero bueno no pensemos demasiado en ello voy a dar las carreteras de piedra ahora mercader ya lo sé voy enseguida velocidad siempre me gusta parar la velocidad cuando vienen los mercaderes para poder prestar atención uh chestnuts son son las estas las nueces dame nueces uh podré comprarlas tendré que vender mis herramientas y eso siempre es un problema vendamos herramientas que es lo peor que puede pasar oh 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 quietos 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 me faltan dos duros quien me presta pongamos a almacenar un poquito más de solamente me quiere comprar madera así que almacenemos un poco más de leña porque no puedo hacer intercambio curiosamente bellotas no nueces las nueces son nuts y ya está ¿verdad? eh por favor tengo dos trabajadores aquí trasladarme un poco más de leña que nos sobra leña no nos sobra tanta leña quietos paraos ya no nos sobra tanta leña y se nos ha muerto el herrero pero lo han sustituido no pasa nada rápidamente me podéis traer un poco de leña para acá pero ya no nos sobra tanta tenemos nuevas casas y nuevas familias el frío puede ser un problema aunque tenemos carbón así que combustible tenemos pero aún así puede que en la nueva civilización de abajo por favor traerme esto que me faltan 20 unidades para completar el intercambio por dios nuevas plantaciones es bueno también aunque no las voy a poder poner todavía pero variedad pues con las bellotas podríamos crear cerdos tenemos 1400 de madera base ya lo sé pero están produciendo la leña más lentamente ahora también es que como en todos mis intercambios gasto la leña puede ser un problema en la leña puede que ponga un tercer leñador por favor no me podéis traer aquí alguna tontería que vender trabajadores del edificio este que no sé qué estáis haciendo con vuestra vida no te vayas no te me vayas que esto ya lo he vivido se ha muerto varia gente uuuh hemos podido reemplazar todos los trabajadores pero no nos queda ningún trabajador sin rol ya está ya tengo las cosas ahora tampoco te voy a dar de más justo ala puedes irte tenemos nuevas semillas pero leña lo que quiere decir nos queda 300 de leña y van a meter 550 de leña o 560 de leña aquí en el edificio este así que la leña no tenemos tanta tanta como creíamos pero ya tenemos la zona esta medio despejada podemos empezar a a plantearnos cómo hacer esto de aquí lo primero como siempre va a ser a ver dónde está el camino que no lo veo tengo árboles ahí en medio todavía pero por saber en qué línea estoy trabajando vamos a plantar el típico trío de edificios los forestales leñadores estos pongámoslos aquí dejaremos un poco de camino pero no voy a dejar camino porque las casas las estoy poniendo aquí abajo están suficientemente cerca como para llegar rápidamente ponemos cazadores y recolectores lo primero los recolectores porque aquí están y los he visto ya dime que no he puesto eso desnivelado espero que no estoy en el camino o no estoy en el camino creo que estoy en el camino y cazadores para conseguir más cuero y luego pongo el camino y ya está esto debería plantarme los árboles de nuevo estamos dentro del rango más o menos de las casas para que lleguen relativamente rápido y todo eso vale y aparte en nuestra nueva civilización aquí podemos poner también a otro de estos esto van a ser muchas obras a la vez pero bueno ya las irán completando como no tenemos problemas de recursos por ahora no me importa demasiado como vamos de casas y esas historias 35 familias 41 casas tenemos casas de sobra ¿cuántos alumnos en el colegio? 8 aquí y 19 aquí esto está plagado tenemos a un trabajador sin ningún rol asignado perfecto la comida sigue bajando poco a poco estas dos granjas las activaré ya de aquí a na y puede que tenga que poner alguna otra granja nueva también aquí al lado a lo mejor aunque sea pequeñica para las castañas estas o lo que sea que me hayan vendido pero bueno tenemos bastante piedra va a haber que ir mejorando casas a cirlas de piedra también el mundo a currar eso es bueno que trabaje que eso siempre es sano drogas tenemos a montones tenemos básicamente de todo incluso ¿cómo vais con los peces estos nuevos? con 120 peces buen trabajo así le hacéis la competencia a estos que solo tenían ya muy creído 800 aún así ellos son mejores pero bueno al final no sabemos dónde están ahora no sé estará perdida por ahí por el bosque a lo mejor ha vuelto a las drogas a su buena a su a su trabajo que solía hacer siempre le encantan las drogas es lo que tiene la casa del cura hagámosla de piedra volvámonos locos nos queda poca leña y tengo pocos constructores como para tantos proyectos hacer a la vez pero bueno y además toda esta gente todo esto necesitará trabajadores y no tenemos uh quieto porque tenemos seis trabajadores de repente que ha ocurrido aquí se han convertido cinco tíos en adultos de una vamos a reducir el tiempo un poco trabajos 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 uh la comida ha disminuido es que han llegado inmigrantes no parece no parece que hayan llegado nómadas y por qué sigue viviendo gente aquí si tenemos casas de verdad no sé qué ha ocurrido ahí creo que vamos a poner aquí a gente a currar que le den hace falta comida solamente uno en cada uno las calabazas han vuelto nos van a volver a dar calabazas pero qué le vamos a hacer estamos a principio de primavera así que este año deberían empezar a plantar y luego ponemos aquí a trabajadores y construimos el caminico vamos a bajar un poco la velocidad que de repente han ocurrido muchas cosas a la vez y se ha muerto gente dos muertes quién se ha muerto por esto Celia y Megan no las conocía de nada tenemos demasiada gente como para preocuparnos de eso ahora mismo vale ojalá pudiera construir de aquí el camino pero bueno este lo estaba haciendo de piedra pero aún está pendiente tenemos muchas obras pendientes dos muertes de viejos mientras no se mueran de cosas raras mientras se mueran de viejos por cierto ¿ha habido algún enfermo? no ha habido ningún enfermo en el hospital al final lo hemos construido y ahí está muriéndose de risa tenemos muchas obras pendientes y solamente dos constructores pero no me corre prisa ya harán las cosas cuando toque solamente tenemos que estar pendientes cuando tengamos mucha gente vamos a intentar maximizar todos los trabajos que tengamos la máxima cantidad de gente trabajando en las cosas y que tengamos gente libre pero por ahora la cosa va aumentando bien el hospital está para decorar ya pero bueno no sé hace bonito míralo casi parece una extensión del colegio hablando del colegio estudiantes tenemos espacio pero tenemos 22 críos ya y 26 estudiantes voy a tener que poner un tercer colegio en algún momento es absurdo nada más que gente por dios cuantismos tendrías que plantar nuevas zonas tendría que plantear nuevas zonas de cultivos en el sur sí pero mira que zona más hermosa tenemos aquí todo llano aquí podemos plantar cultivos y podemos plantar árboles y han llegado más nómadas 11 nómadas de perdios al río a lo loco ahora sí que me van a faltar casas 11 nómadas de una ¿qué tenemos? ¿cuántas familias? 41 familias 40 casas ok más familias que casas habría que plantar alguna casa más y por ahora vamos a continuar la expansión de aquí arriba podemos plantar aquí dos o tres casas y ya sí que terminar de juntar el pueblo este de piedra ya las construirán están en proyecto tenemos muchos proyectos de construcción por ahora nos las apañaremos como sea y más gente para picar ahora tenemos muchos trabajadores así que empecemos a rellenar huecos dos trabajadores aquí más dos trabajadores aquí más dos trabajadores aquí más y por ahora me espero ya así como estamos pero en comida porque ahora sí que la comida va a bajar de forma alarmante pero acabamos de hacer una tercera expansión de las que nos salvaron el culo antiguamente así que esto nos debería dar de repente otro boom de comida grande la comida va a pegar un bajón lo sé pero estamos preparándonos para ello estamos construyendo la tercera expansión de la ciudad y esto siempre es lo que más comida nos ha dado las minas poco a poco se van vaciando pero no todavía no es una emergencia ojo mira ya sé lo que poner ahí abajo en plan de comida también vacas y solamente cuestan mil las vacas dame cuatro vacas creo que con esto me da aunque a lo mejor estoy siendo muy exigente yo dame dos vacas como iba diciendo quédate con el cambio puedes irte tenemos dos vacas que no sabemos qué hacer con ellas ahora mismo tenemos que poner una nueva zona de ganado de ganadería ¿dónde ponemos la ganadería? ¿dónde la podemos poner? podemos poner aquí todavía podemos poner aquí una granja más y puede que lo haga a ver si me cabe aunque la forma va a ser un poco extraña pero tendremos que apañarnosla muchas construcciones y pocos constructores vamos a poner un tercero porque estamos expandiendo a lo loco ganadería ¿me cabe aquí? no me cabe ahí porque hay un ligero desnivel por supuesto que lo hay y se lo pongo aquí aunque va a quedar un poco raro así es que es muy raro ¿no? ahí metío sin sentido a lo mejor podemos ponerlo aquí al lado del colegio pero también es un sitio un poco raro luego lo que podemos hacer es ampliar la otra no hay ningún camino que lleve hasta aquí y si lo planto aquí está el tiempo lento ¿verdad? y le pongo un camino por el lado estaba pensando a lo mejor hacerlo uno más estrecho pero no lo pongo aquí aquí meto las vacas y le pongo un camino por aquí por aquí yo que sé la montaña está pegando otro túnel tal vez puedo poner un túnel por aquí y conectar la ganadería aquí abajo con una nueva zona de ganadería y conectamos esto aquí también con caminos tal vez pueda conectar aquí un camino y otro túnel vamos a pensar en túneles está el tiempo lento ¿verdad? que no me quiero fastidiarla las vacas por ahora pueden vivir aquí una temporada luego ya las trasladamos supongamos que quiero hacer un túnel aquí no sé yo con la forma que tiene la montaña si me van a dejar túnel 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 donde demonios está el túnel túnel puedo hacer aquí un túnel y esto conectaría la zona de las granjas puedo poner aquí además voy a dejar el proyecto empezado pero en pausa que tengo demasiados proyectos a la vez y eso nunca es bueno conecto con el camino ahí espero que esté bien centrado creo que sí puedo poner aquí unas cuantas casas para los granjeros y plantear aquí la nueva zona de ganadería y granjas futura y conectarlo también con un camino por aquí pero me parece que esta casa está en todo el medio está en todito el medio tendría que derribar esta casa no la planteé yo bien y conectarlo también de esa manera ese es mi plan por ahora ¿cuántas familias? ¿cuántas casas? familias 42 casas 40 pues ¿por qué no? podríamos plantar aquí un par de casas aunque ya digo tengo que tengo que demoler esta casa por mi planteamiento hay gente sin hogar aunque tenemos la casa de acogida así que por ahora se las tendrán que apañar en plan refugiaos pero bueno planteemos un par de casas nuevas tenemos piedras sí puedo plantar casas de piedra también tenemos casas construyéndose ponemos aquí un par de casicas rurales maravillosas súper bonicas y ya está aunque sean de piedra pero bueno de todas formas todas estas casas las voy a mejorar luego y luego el túnel me conectará a las dos zonas de ganadería y de y de agricultura y lo tenemos todo más o menos organizaete vale pues démosle caña a esto ¿cómo va la zona esta? bien tenemos gente trabajando y esas historias tendremos cazadores pronto y puede que un nuevo colegio aquí pero van a ser un colegio en la zona de minería es un poco raro pero ¿por qué no? reservas de leña bajas bajas reservas de leña tenía que ocurrir pero porque seguramente la están cogiendo toda la leña y la están trayendo aquí tenemos carbón igualmente o sea que pero ya estamos teniendo otra vez que plantearnos las construcciones de nuevo empiezan a surgir problemas otra vez las crisis se está volviendo dos cortadores de leña no dan abasto lo sé por eso tengo el tercer cortador de leña aquí pensado que de hecho está asignado ya pero sin trabajo y ahora puede trabajar mentira porque esos eran los constructores ya tenemos el tercer cortador de leña que lo estaba esperando a que se construyera ahora me tenéis que derribar esta casa ¿cómo vamos de familias y casas? familias 45 casas 39 tenemos que expandir tenemos una dos casas pendientes tres casas pendientes porque esta la derribamos para construir una de piedra cuatro cinco las casas están ahora falta que las construyan por lo demás estamos más o menos vamos bien comida estamos en cinco mil de comida pero los árboles tardan en dar resultados y la ganadería nueva todavía no la tenemos hecha así que tenemos más o menos comida también han nacido cuatro críos van a nacer un montón de críos de golpe esto puede que tenga que quitar de aquí los nacimientos los puedo quitar las muertes y puedo quitar los nacimientos no veo si los puedo quitar pero es que esto va cada vez va yendo más rápido es incontrolable tenemos ya más de 100 de población es una tontería tenemos ropa eso está bien pero pronto habrá que poner un segundo a lo mejor sastre esta casa todavía está siendo demolida uuuh que ha ocurrido porque de repente tengo dios mío todo el mundo se ha vuelto adulto a la vez tenemos 13 personas sin ningún empleo pongamos cinco constructores hay muchas obras pendientes pongamos voy a poner ya una cuarta persona para el canao porque esto está a punto de construirse pongamos más cazadores porque hemos creado esta parte de aquí abajo pongamos más leñadores aunque leña sigo teniendo la leña no me preocupa tanto las drogas tenemos almacenadas un montón de drogas no me preocupa vendedores creo que voy a poner nah que me falta piedra tenemos pero podríamos tener más un par a la piedra y venga un leñador dos leñadores más lo demás los trabajos están medianamente repartidos uno más a recolectar y tres personas sin hacer gran cosa a ver qué ocurre necesitas más cultivos enseguida pronto pero tampoco nos corre tanta prisa porque vamos a tener vacas aquí de repente ahora que eso también va a ser carne para prevenir hemos activado más cultivos pero sí tendré que activar más eventualmente dale un poco de tiempo que quieras que no seguimos teniendo seis mil de comida cinco mil ahora de comida acumulada pero es que la comida vuela vale las construcciones se están haciendo eso es bueno ¿cómo vamos de mineros? tenemos unos cuantos la piedra se empieza a agotar pero porque estoy gastando mucha piedra así a la vez mis nuevas casas son todas de piedra y nos falta por hacer el puente puedo activarlo ya o sea el túnel al final al final el túnel este no lo va a usar nadie van a usar este seguro para la ganadería y todo eso poca piedra ya lo sé lo acabo de decir tengo doce tíos aquí picando piedra me parece razonable nuevas casas creadas ¿cómo vamos de casas? 55 familias ok me hacen falta más casas me hacen falta más casas tenemos gente aquí viviendo no es ideal ok vamos a ver casas puedo seguir de repente ahora el boom se ha disparado más casas volvámonos locos dos casas más en el barrio nuevo por ahora más las que faltan por terminar de construirse y podré habilitar ya estos caminos enseguida y pondré aquí las nuevas plantaciones vamos a darle un poco de caña pero ahora puede ser un problema demasiada gente puede ser un problema tenemos casi 100 adultos ok para 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 vacas y ya están para trabajar y todo eso bien caminos vamos a conectar esto aquí más o menos y aquí por si se mueve más rápido neva se ha convertido en estudiante ni la he visto nacer ya no me he dado cuenta tenemos un mongomer no sé si se habrá muerto esto está desactivado por algún motivo se me ha desactivado automáticamente las muertes de viejo yo creo ¿no la seguirá viva? supongamos que sí eso espero por lo menos pero ahora ya es incontrolable saber quién tienes y quién nace por eso creo que se me había desactivado esto automáticamente porque demasiada población sin embargo no está lleno todavía el cementerio así que eso es bueno la piedra me la he fumado ya lo sé casas de piedras te acabas gastando la piedra pero es que tengo que mejorar mis casas porque si no luego la gente se va a morir de frío porque las casas de piedra hacen que gasten menos leña y todo eso si no me voy a quedar sin leña pero continuemos ¿tengo trabajador aquí asignado? yo juraría que sí 1, 2, 3, 4 deberíamos tener trabajador aquí asignado todavía no lo hemos elegido pero bueno ya vendrá hay que derribar esta casa y hay que construir más puede que tenga que construir alguna de madera todavía solo para superar el boom de población este vamos a hacer un par de casas de madera más que no tenemos piedra casi ah no me caben dos casas ahí pues hazme otra aquí por ahora un par de casas más aunque sean de madera solamente ya las mejoraremos más adelante pero es que que estrés no tenemos tiempo que madera nos sigue sobrando pero cada vez menos bueno tenemos mil cuatro mil de alimento cuatro mil quinientos de alimento una vez que va a ocurrir lo mismo que pasó aquí hay que replantar esta zona una vez que la replantemos tendremos madera otra vez de sobra pero la madera no es el problema el problema es la piedra y ya solamente nos falta media cantera y más comercio cuero y madera no me hace falta podría comprarte algo de cuero si te pones muy tonto tenemos metal puedo sacrificar unas cuantas herramientas además son las herramientas de hierro que tengo aquí guardadas de antes ya no las uso puedo comprar algo de cuero para que tengamos siempre ropa espérate un momento tengo cuarenta de cuero acumulado esto no me vale para nada puedes irte no me interesa que me faltaría las casas el puente lo estamos construyendo el túnel de hecho ya está construido y me falta derribar esta casa necesito que me la demoláis con prioridad quitarme eso de ahí y no hemos construido el camino de piedra este todavía está semi transparente porque no tenemos tanta piedra porque la hemos gastado tenemos a varios tíos sin trabajar pongamos a dos más aquí a picar piedra luego ya nos buscaremos las castañas la parte buena es que como vamos a utilizar esta región podemos a lo mejor quitar algo de piedra y hierro de aquí de hecho voy a enviar una orden ya de piedra sacarme lo que podáis por aquí que está relativamente cerca irlo sacando con tiempo pero irlo sacando sin prisa pero sin pausa no me importaría tener esa piedra y luego tendré que crear una nueva cantera eventualmente ah sí por cierto el túnel está construido podemos hacer en caminos de tierra aunque sea nuevos adultos nuevas cosas dios que estrés hemos tenido un momento relajado pero se nos acabó conéctame el camino esta casa por fin la han demolido buen trabajo hasta ahí vamos a crear el nuevo camino este está descentrado uh espera no 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 mal caca este camino fuera el camino tiene que ir un poquito más abajo ha sido llegar los inmigrantes ese toda la mierda teníamos que haber construido un muro si es que no me hacéis caso caminos ahí está mejor pero no sé si está alineado con este camino esperemos que sí por ahora de tierra normal ya lo mejoraremos más adelante y aquí entonces me puedo empezar a plantear cómo poner mis nuevos cultivos seguimos estabilizados en 5000 de comida no nos falta realmente la comida y eso es comida almacenada que no cuenta la que está ya en las casas así que vamos relativamente bien familias 56 casas 44 hacen falta casas a cholón pero más casas más adultos y más chiquillos y más de todo por cierto aquí caben 8 vacas solamente algo es algo con lo grande que es pero 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 nada pero vamos me estoy estresando carbón no te creas que tenemos demasiado carbón pero tenemos herramientas de sobra así que eso es bueno lo que vamos a quitar de aquí del inventario son las son las herramientas viejas ya no fabricamos de estas herramientas podemos poner digamos 40 herramientas nuevas que estas se venden más caras así que espero que se vendan bien y no me hacen falta dos no me hacen falta dos trabajadores aquí es que no me hacen falta así que uno menos puede que haga falta un mercado en la zona de aquí abajo se está convirtiendo en una región importante quieras que no con los cultivos que va a haber aquí y con todo eso lo bueno es que vamos a almacenar aquí comida se va a volver una zona importante quieras que no y siguen naciendo críos y ha habido una infestación se nos han el escarabajo de la patata ataca que hacemos como se hace esto que ha ocurrido que puedo hacer no tenemos pesticidas de alguna forma verano del 33 nos ataca el bicho de las manzanas tenemos un problema supongo que para solucionar esto debería cortarlos corta los árboles para que no se expanda si me lo imaginaba que era la solución cortarme los árboles fuera que no se me expanda esto crisis el escarabajo pelotero ha puesto huevos dentro de las manzanas y está feo y han salido feas y hay que cortar hay que librarnos de la plantación esta la cortamos y el año que viene ya la replantaremos no pasa nada vamos a solucionarlo pero no te creas que solo te veis aún aquí abajo si no le llegas a dar no se cual está infestada aunque parece que tiene un color distinto el suelo a lo mejor esa es la señal espero que si lo cortamos se solucione el problema no se si realmente es la solución pero eso espero como va el asunto de las casas hemos construido ya unas cuantas tenemos leña de nuevo a montones eso es bueno estoy buscando el ayuntamiento y no se ya ni donde lo he puesto 57 familias oh vale ok ok eso se está extendiendo eso antes era más pequeño lo verde o amarillo del suelo se va a extender al maíz espero que no van a se van a convertir las ovejas en zombies les va a entrar el virus T este que se está desarrollando aquí en las manzanas se han muerto se pilla los cultivos ya veremos lo que ocurre vamos a ver si podemos controlar esto los manzanos malditos una forma de acojonar a los críos y a mi también la comida sigue más o menos en 5000 oye he dicho que cortéis esto que estáis haciendo dejar de trabajar en esta movida cortarlo fuera he dicho que lo cortéis luego le daré a trabajar de nuevo pero recortarme los árboles esto se muere gente la sustituyen no pasa nada tenemos gente sin trabajo a recolectar comida que nos hace faltar ya empezó el fin del mundo puede ser esto es uno de los desastres pero creo que recordar que había huracanes o algo de eso o tornados o por lo menos algún terremoto o algo estáis tardando en cortarle una barbaridad debería haber dos trabajadores aquí solamente hay uno pero bueno decirme que si lo cortamos se controla el problema sigue pareciendo radioactivo no sé yo que decirte pondría a trabajar porque al fin y al cabo tiene que haber alguien cortando esto cortar eso de ahí se muere gente ok por cierto tenemos otros trabajadores sin hacer nada vamos a poner el tiempo un poco más lento pero tardan en cortarme esto un montón que queremos un cazador más dos recolectores más y tengo los 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 bueno un herbolito uno de estos más porque no y árboles así te digo más nueve tengo los cinco constructores los puedo dejar les puedo dar unas vacaciones ya me han construido todas las casas pero tengo que construir más casas así que que no se relajen pero tengo que prestar atención a la arboleda esta porque no me fío yo de ella ¿qué ha ocurrido con la arboleda esta? terminar de recortarla ya los árboles y no los plantéis hasta que no lo diga yo puede que tengamos que abandonar esta zona puede que tengamos que ir a la zona de abajo ya la comida está descendiendo estamos en otoño en el invierno podemos preparar todas las cosechas del año que viene literalmente todas a la vez porque va a haber que hacer más de una sobre todo si no voy a poder aprovechar esta zona más si esta zona se ha quedado infestada ya para siempre tendría que deshacerme de ella y punto pelota pero hacerlo antes del invierno por favor que tengo que preparar la cosecha del año que viene y esta vez va a ser importante ok parece que esto se ha estabilizado parece que hemos fumigado la cosa de fumigar eso es bueno pongamos el tiempo un poco más lento hacen falta nuevos granjeros este año la cosecha tiene que ser buena y tiene que ser en esta zona de aquí entonces que vamos a hacer como lo vamos a plantear esto vamos a hacer tenemos un terreno hermosote vamos a hacer cosechas más grandes vamos a hacer cosechas de 15 por 15 lo más grande que se pueden hacer y ponemos a dos granjeros en cada una de ellas como idea lo que pasa es que a lo mejor habría que construir alguna casa aquí más cercana de comercio que me vendes un poco de todo quiero 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 darle a intercambio joder me vendes ovejas muy bien puedes continuar tu camino gracias por el intento a lo que íbamos puedo almacenar aquí más leña estoy produciendo más leña todavía que antes leña 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 800 de leña a lo loco eh cosas habría que crear aquí un par de casas más tal vez para que estén bien bien cerca de los cultivos pero hagamos cultivos de 15 por 15 cultivos cultivos alineamos las cosas el camino viene por aquí aquí 15 por 15 ¿de qué? no lo sé porque hay que quitar esto de en medio pongamos a obreros a limpiarme el terreno podemos poner un par de caminetes más y hagamos por lo menos 4 nacen chiquillos bien por ellos vamos a poner dos nuevas para empezar y aquí al lado podemos poner árboles yo creo yo aquí ponemos árboles que no van a llegar a ser de 15 por 15 y aquí ponemos un par de cultivos de 15 por 15 aquí ponemos árboles y aquí abajo a lo mejor podemos poner animales un par de 15 por lo que sea porque aquí no va a haber 15 de alto seguramente 15 por 15 de lo que quiera ser y aquí construimos un par de casejas para que lleguen rápido a los cultivos además se comunican con esto de aquí abajo y tenemos el pueblo ya redondeado más o menos vale ese es el plan antes del invierno tenemos que tener esto activado así que a correr poneros a trabajar limpiarme estas zonas que no tenéis nada más que hacer cuántas casas tenemos cuántas nos hacen falta tenemos ropa tenemos educación más o menos puede que me haga falta un tercer colegio ya tenemos un montonaco de críos aunque no deben estar ocupando todo el colegio todo lo posible en un momento que están ocurriendo cosas ciudadanos familias necesitamos casas a montones se muere gente Jane se ha muerto Malisa se ha vuelto que hay poca piedra eso ya lo sabía pongamos a 15 a trabajar aquí todavía estamos a principios de invierno limpiarme un terreno por lo menos para poder dejar organizado que hacemos este año las manzanas parece que van a volver y no ocurre nada eso está bien el escarabajo de la patota se ha ido por fin me estaba ahí fastidiando el sembrado hablando de patata no tengo patatas a ver si me venden más semillas distintas esto todavía no está operativo ay ok es verdad Jane ha muerto aplastada por una roca hay distintas muertes eso es al azar así que no podemos hacer nada para evitarlo limpiarme el terreno este por favor rápidamente que podemos por lo menos este año tener un cultivo más la comida aún así baja lentamente teníamos mucho a mucha almacenada pero nunca está de más aparte va a hacer falta un mercado por aquí abajo también o por aquí eventualmente gente que el invierno se va a acabar despejarme esta historia que ponga un nuevo dos nuevos granjeros incluso todavía estamos en invierno normal ya estamos a finales de invierno daros prisa quitarme esa madera de ahí porfa esterlín daros garbó justo a tiempo vale perfecto buen trabajo equipo volvamos con las calabazas son un viejo conocido y sabemos que funciona cuatro trabajando aquí no te lo crees ni tú dos y vas que te matas me queda solamente un trabajador sin nada que hacer y ya para el año que viene activamos el segundo sembrado aparte este sembrado se quedará sin activar este año pero bueno tenemos un sembrado nuevo grande de narices que me debería dar con dos trabajadores espero que buenos resultados siempre que puedan llevar rápido las cosas al almacenaje que creo que sí está relativamente cerca y tengan casas cerca tienen casas cerca pero tendrán casas más cerca todavía dentro de poco ahora lo segundo arboledas vamos a poner una aquí que va a ser de 15 por 12 incluso va a ser de 15 por 10 solamente para que tengamos espacio arriba porque la montaña seguramente por aquí me va a fastidiar el tamaño que yo quiero hacer si me quiero plantear esto oh no puede ser 15 por 10 esta de aquí hay un desnivel ligero ahí no va a ser exacto 15 por 9 y ya está ea es una medida un poco rara pero es lo que nos toca para que sea literalmente simétrico todo la simetría es importante y aquí abajo animales y esto si que puede ser de 15 por 10 perfectamente incluso podría hacerlo de 15 por 15 wow queremos animales a casco porro 15 por 20 y ya está nos hinchamos para hincharnos la comida no nos puede faltar y no nos no quiero que nos falte y plantamos caminos por aquí y ya está pensaba que no pensaba que podían ser tan grandes las cosas estas arreglado vacas 15 por 20 vas a flipar o ovejas o gallinas pero luego a lo mejor lo que voy a hacer será trasladar estos pastos de aquí arriba poner esto un poco mejor organizado para plantar otra vez árboles o lo que sea y poner aquí en las zonas super grandes a los animales y esto hasta ahí y hasta donde quiera llegar la montaña aquí me fastidia el camino pero bueno esto está el camino hecho o no está el camino hecho hasta donde pueda llegar para que se quede más o menos organizado a simple vista y siempre podemos poner aquí otra zona de animales más perfectamente puedo poner aquí una tercera zona de animales y ponemos ovejas vacas y gallinas todo junto y te digo más lo voy a hacer ya porque no que lo construyan de mientras aunque me hacen falta las casas pero bueno otros 15 por 20 ahí perfecto ya está y aquí planto más casicas y ya está las vacas dan cuero y carne yo que sé supongamos que sí ha muerto un minero oh mierda no me quedan gente sin trabajo aunque tengamos muchos proyectos de construcción pendientes vamos a quitar trabajadores de la construcción ya lo sustituiremos más adelante pero por ahora tenemos un plan y te digo más en cuanto superemos este invierno si no pasa nada si no nos vuelve a atacar el escarabajo pelotero este podemos guardar y seguramente lo vayamos dejando dentro de poco porque llevamos aquí ya un ratejo y parece que la cosa más o menos va lo que pasa es que luego ya no sé qué hacer con la mina y esto porque aún me quedan la mitad de las minas y un poco más pero luego tendré que cambiarlas de posición tendré que cambiarlas de sitio stone se ha convertido en estudiante ah sí hablando de estudiantes colegios 11 estudiantes poca leña poca leña claro estoy almacenando aquí 800 a lo loco y no he aumentado el límite de leña aumentamos el límite de leña a 1000 volvámonos locos por cierto el límite de madera cuánto es 2000 está bien el límite de madera el límite de las drogas vamos a poner 500 que por cierto tenemos almacenadas drogas a casco porro vamos a vender más drogas que eso siempre mola drogas 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 100 solamente en qué estoy pensando 300 drogas a lo loco que no he aumentado muchos límites de esos y el camino por aquí hecho vale bien aunque he quitado bosque para los cazadores con estos nuevos sembrados pero bueno que es lo peor que puede pasar tenemos piedra tenemos metal tenemos de todo lo que nos faltan son casas a montones y podemos poner aquí un camino también para conectar los dos puentes o los dos túneles y ya se nos queda todo medio organizadete las vacas zancar ni cuero no sé qué dan las vacas lo iba a mirar pero no lo he mirado las vacas no me dan nada porque solo tengo tres pero pronto me darán lo que sea mientras tanto la comida sigue bajando poco a poco todos el boom de población enorme que hemos tenido que tenemos ya 100 adultos básicamente 25 y 25 alumnos y chiquillos ha sido importante no tenemos ninguna esta zona de almacenaje se nos está volviendo pequeña va a haber que poner una nueva zona de almacenaje pongamos aunque sea una pequeña aquí arriba que me almacenen las cosas aquí también ahí venga almacenar todo que tengamos los recursos siempre a mano las vacas citánagos la darán cuando mueran ya pero para eso tenemos que tener las 8 vacas luego de todas formas vamos a tener aquí ya digo una de cada tipo de animal distintos aquí abajo y nos vamos a hinchar animales durante una temporada que siempre escasea me tengo interés por ver como de eficiente va a ser esta granja porque solo tenemos dos trabajadores en un sitio grande y no están los trabajadores los granjeros viviendo cerca pero ya veremos que ocurre a ver si pueden recolectar todo lo que pueden recolectar de aquí con solamente dos trabajadores tenemos a uno para una zona de 10 por 10 espero que dos trabajadores se los apañen para una de 15 por 15 ya veremos la comida sigue descendiendo seguimos teniendo más trabajadores más de todo tengo el tiempo muy rápido vamos a poner una temporada del tiempo más lento porque tengo muchas cosas que hacer a la vez los críos nacen demasiado rápido voy a tener que reducir el tiempo mucho estábamos trabajando en modo rápido pero ya no más primero mercader ¿qué me traes? squash no tengo de lo demás tengo de casi todo mil me vendes de cada uno ah mira y cerezas de nuevo las cerezas me gustan es dulcecico 400 de cada cosa creo que es un número relativamente razonable de las cosas que no tengo claro y como siempre toma leña ahí lo llevas puedes irte a casa comida es comida aunque tengas que comprar compra lo que puedas eso acabo de hacer aunque debería haber comprado incluso más de lo que he comprado pero todavía tenemos todavía tenemos ah sí tengo trabajadores a montones por eso he puesto el tiempo en lento tenemos gente para trabajar a cholón vamos a poner vamos a rellenar todos los trabajos al bosque todo el mundo que pueda ir a picar piedra a todo el mundo que pueda picar piedra tengo 30 tíos que puedo poner aquí vale a lo mejor me estoy pasando pongamos 16 dejemos a 3 pongamos 14 15 ni para ti ni para mí y pongamos un par de trabajadores de constructores más que hay muchas cosas que construir pero el tiempo tendré que ponerlo en velocidad de por 2 a lo mejor durante una temporada para ir organizando los trabajos mejor porque cuando de repente tengo un boom y hay 3000 ah micrófono y hay vamos a llevarnos bien y hay un montón de trabajadores primero no estoy tan estresado pero es que tenía el tiempo muy rápido y es contraproducente a veces porque con números tan grandes me cuesta manejarme pero los trabajos están ya todos casi bien el bosque este está siendo replantado de nuevo y dentro de poco me dará los resultados óptimos y conseguiremos recolectar mucho aquí por ahora recolectamos poquito pero es que ya no están siendo tan útiles las las zonas de recolecta pero no son inútiles igualmente a ver casas es un problema que tenemos casas familias 65 familias 50 casas hay que construir casas como si no hubiera un mañana otra casa aquí y puede que otra más aquí a ver aquí un par de casas más vaya está desnivelado no me caben las casas las malditas montañas podemos el barrio de los pescadores llenarlo y puede que construyera aquí el otro puerto que teníamos o poner un puerto aquí abajo construyamos el barrio nuevo construyamos la zona nueva pongamos aquí un par de casas más pero ya digo sin medida casas para aburrir aquí tenemos camino ¿verdad? ¿tenemos camino? no no tenemos camino hagamos un camino de piedra aquí que no tengo camino ahí y pongamos más casas y un tercer colegio ah espérate no aquí tenemos el segundo colegio 10 estudiantes aún tenemos hueco para estudiantes pero cada vez menos puede que tenga que poner un tercer colegio aquí abajo y tengamos que poner otra casa más ah no cabe esto está un poco organizado regular solamente ¿qué hay? ¿por qué aquí no puedo poner la casa? estúpidos desniveles oh esta zona es terrible para construir una casa más ahí pero tendremos que irlos poniendo por aquí supongamos que quiero poner un mercado eventualmente muchas casas de piedra de golpe ya lo sé hablando de todo un poco la recolecta de piedra parece que ya la han hecho en esta zona de aquí voy a tener que buscarme nuevas zonas donde recolectar piedra pero también lo haré ala hinchaos a piedra para aburrirse y esa piedra de ahí también ya están recolectándola porque está un sembrado pendiente pero con esto espero que salgamos un poco de la crisis de los domicilios la burbuja inmobiliaria que es tan regular también deberíamos mover estas casas de sitio porque no están puestas de forma óptima tenemos ahí huecacos pongamos una casa de madera nueva también aquí si cabe ahora por qué no necesitas las casas 40 de piedra por casa van a tardar un poco ya lo sé que van a tardar en conseguir la piedra pero necesito que sean de piedra ya porque es más eficiente para la leña y la leña la uso para venderla aunque tenemos muchísima pero es que pronto tendré que cambiar las casas a que sean de piedra todas por ahora las voy salteando y ya está comida como vamos 4500 de comida parece que aún nos dura la comida esto parece que lo han conseguido estamos ya a principios de otoño y suele haber nevadas a principios de otoño de vez en cuando no sé yo si van a poder recolectar este sembrado a tiempo con dos trabajadores puede que tenga que poner tres o a lo mejor si se trasladaran más cerca puede que tuviera que mover esto de sitio y ponerlo más cerca de los sembrados porque aquí se va a producir muchísima comida y está un poco lejos puede que lo tenga que cambiar de sitio o construir otra más construir otro granero aquí es una posibilidad bastante real pero están muy cerca el uno del otro puede que acabe demoliendo este y plante casas ahí así que construyamos aquí otro granero y este lo quitaré pero no todavía luego ya veremos la comida está aumentando están recolectando todas las cosas de comer y eso está bien pero no tenemos muchos trabajadores ahora pendientes sin hacer nada me gustaría tengo curiosidad por ver si van a poder recolectar aquí todo esto bien a tiempo y seguramente no por eso estoy construyendo esto aquí ya veremos pero mucha piedra mucha piedra estamos gastando pero tenemos 300 de piedra acumulado a ver si me da lo vais a recolectar a tiempo o se os van a morir las cosas 6000 de comida 5600 sube y baja tan rápidamente que no sé yo qué pensar 5800 y la pensaba que iba a llegar la primera helada no sé si dos trabajadores van a dar abasto tenemos cinco trabajadores sin hacer nada ahora nacen críos a una velocidad que no es ni medio normal y ahí están las heladas hemos perdido media cosecha tranquilamente hemos perdido literalmente media cosecha hay que voy a poner una hilera de casas aquí y a lo mejor para que llevan más estas de madera no puedo gastar tanta piedra dos casas más luego tendremos que comunicar esto mejor de alguna forma poner aquí tengo un plan esto de aquí fuera camino de normal camino normalillo pongo aquí el almacenaje entonces y aquí puedo poner otra fila de casas cerca de los sembrados y te digo más estas dos casas afuera depende puedo poner el camino está en mal sitio pondré el camino aquí aunque no esté bien centrado pero bueno no continúe el camino recto pero ahí pongo un barrio entero nada más que para las granjas para que llegue para que sepa que tenga gente en las granjas ahí porque eso va a ser importante poder llegar a las granjas rápidamente y al gronero rápidamente espero que eso funcione y luego ya las mejoraré en piedra pero si las construyo en piedra ya no tengo que perder tiempo derribándola y construyéndola de nuevo así que eso ¿cómo vamos de domicilios? ¿cuántos son ya en el pueblo? buena pregunta no lo veo 156 estoy a mitad de mi meta entre comillas de 300 pero es que de repente se vuelve difícil manejar a tanta gente tenemos gente sin trabajo vamos a ver qué queréis ser qué trabajos nos faltan podemos meter a más gente en la mina en la piedra ya están todos los que pueden estar y mira poco a poco mira cómo van picando para abajo ya esto se ha vuelto una mina importante una cantera importante las minas están a mitad de población pero ya me sacan recursos quieras que no la piedra no es tanto problema así que tengo que ir mejorando mis casas y mis caminos puede que este camino también merezca la pena mejorarlo a piedra las casas todavía no pero los caminos sí estos caminos van a ser caminos importantes con tráfico así que cuanta más velocidad mejor a ver vamos a llevarnos bien así para que haya movimiento rápidamente 140 y algo no 150 y pico ya y cuántas familias que no lo he comprobado la salud no está mal del todo pusimos a más gente con las drogas así que eso es bueno la ropa va bien eso está bien eso está bien la educación no está mal familia 68 casas 51 es absurdo la cantidad de casas que me piden dios mío tengo como para 38 trabajos de 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 constructores y he pasado de los constructores una barbaridad aquí no he puesto yo el camino porque vale pues a a saco hay que hacer un montón de casas ya lo sé no sé cuánta gente tiene que estar sin hogar aquí viviendo nadie pues tienen que estar en las casas dándose calor mutuamente tienen que estar tienen que estar las casas a tope no entiendo cómo hay gente que puede vivir ellos solos ahí hay cuatro aquí hay tres dos dos cuatro uno no lo entiendo pensaba que tenía me faltaban casas no me faltan muchas casas pero vamos que no hay ninguna casa vacía todavía estoy construyendo aquí varias pero es que tengo trabajos de construcción así estamos expandiendo que es una locura espero que tengamos suficientes recursos aquí para toda esta zona que ya se ha convertido en un pueblo único y parece que sí pero aquí puedo poner más casas aquí también pero nos vamos a hinchar puede que tenga que construir más por aquí arriba se va a unir todo todo al final se va a hacer uno al final tendremos que construir casas por aquí y por aquí y se va a unir todo al final esta zona al final no está tan poblada como esto de aquí arriba se va a volver el pueblo importante el de arriba la iglesia por lo menos está en el centro así que mira y el ayuntamiento más o menos pero también estamos expandiendo por aquí abajo esto es una locura nos vamos a hinchar a la gente después de este invierno estoy a velocidad 1 o a velocidad 2 velocidad 2 vale creo que lo dejaremos y puede que mañana volvamos otra vez al mismo juego avanice a ver hasta donde llegamos pero no sé yo que más nos falta por hacer trasladar la ganadería aquí abajo seguramente y dejar esta zona solamente como agricultura así en pequeñico poner aquí árboles poner aquí a lo mejor otro sembrado y mover esto de aquí que no me gusta donde está situado ahora mismo puede que las vacas las mueva directamente aquí abajo para empezar y aquí a lo mejor lo reestructure un poco va a haber que reestructurar y el bosque este aún no ha crecido y no sé qué más hacer ahora mismo particularmente pero ya veremos la mina se va bueno aún me va a quedar como para todo el live stream del próximo día de mañana la mina esta operativa pero luego habrá que plantearse moverla de sitio y seguro que aparece un nuevo problema a ver ¿qué me vendes? aunque ya no necesito muchas cosas pero si me das alguna semilla nueva ¡uh! pues sí me da lechugas de hecho me da muchas cosas maíz ya tenemos ¿verdad? walnut walnut ¿qué son? los walnuts no son las no he comprado de esto ¿verdad? no lo que compré fue las otras creo que no he comprado de esto ¿qué me vendes también? bueno primero te voy a comprar las lechugas pero recordadme no he comprado walnut estas son las nueces nueces no las nueces no nueces de antes 5000 unidades ¿voy a poder comprar esto? toda la leña que tengo y eso puede ser un problema porque estamos en invierno pero bueno que peor que puede pasar todos mis peces toda mi comida un momento no sé si es buena idea darte toda mi comida pero ya veremos sí que voy a poder comprar te vendo mi alcohol eso sí te lo vendo y te vendo trajes sí tengo trajes de sobra toma trajes ya está y esto perfecto compraste otra cosa pues mira cosas nuevas que plantar maravilloso el maíz sin embargo sí que lo tengo ¿verdad? no he comprado compré cebado o compré maíz compré maíz o sea que maíz ya lo tengo pues nada este tío me ha comprado me ha vendido de todo me parece bien tiene 2000 tengo alguna otra cosa que me gustaría comprarte puedo comprarte albaricoques no las melocotones te puedo comprar melocotones que son baratos y es comida y al fin y al cabo he vendido comida pero es variedad y variedad es bueno te voy a comprar 1000 que no nos queda tampoco mucha comida pero y te vendo hierba que no te he vendido drogas esta vez quédate con el cambio ya está puedes irte con eso creo que me vale por ahora tenemos bastante comida y pronto tendremos más aunque hemos desaprovechado la mitad del sembrado este hemos sacado 579 y seguramente de aquí habremos sacado lo mismo 700 hemos sacado más con un terreno más pequeño aquí arriba y aquí abajo tenemos que almacenarlo más cerca porque perdemos mucho tiempo en el trayecto de casa al sembrado y del sembrado al almacenaje espero que cuando construyamos el barrio este pequeñico y el almacenaje aquí esto se vuelva más efectivo hablando de efectivo y hablando de invierno tenemos trabajadores que están sin hacer nada y tenemos sembrados nuevos y semillas nuevas a lo mejor debería poner un tercer tío es posible pero espérate que estamos terminando el invierno tengo que poner esto ya en marcha lechuga lechuga a montones ponme aquí a dos tíos en principio continuaremos con nuestro plan de dos trabajadores y aquí puedo poner un trabajador solamente perfectamente que esto no caduca esto en invierno no le pasa nada bueno si le pasa pero se recolecta más fácil a ver quieto voy a ponerlo en pausa que se están acabando el invierno ya peleando con la botella a ver vamos a plantar nueces un trabajador solamente y aquí vamos a plantar que no hemos plantado todavía nunca las almendras estas no son almendras joder diré todos los nombres de todos los frutos secos menos el que es castañas y me quedo solamente con un trabajador sin ningún rol lo cual es peligroso pero bueno vamos a ver si esto funciona bellotas ¿no son castañas? no ¿castañas cómo sería? va no importa pero cortadme el árbol ese que está ahí que no sé por qué está ahí a ver qué ocurre ya digo dos trabajadores aquí a lo mejor es poco pero puede que funcione ya veremos a ver si cuela si no tendré que reducir el tamaño de estos sembrados y tengo a ocho constructores a ver si me hacen todos los proyectos de construcción que tengo a medio pero tengo demasiados proyectos de construcción a medio así que estoy desperdiciando materiales a montones pero llegados a estas alturas creo que se las pueden apañar mira qué bonito está quedando el barrio este las casas están aquí dos a punto de construirse el problema es que el granero de las granjas nuevas no está terminado lo sé y quería haberle dado prioridad pero no lo he hecho así que estos sembrados seguramente no sean efectivos durante una temporada y definitivamente los árboles no van a ser efectivos durante mucho tiempo durante tres o cuatro años pero eventualmente sí lo serán queda poca leña lo sé es que he vendido toda la que tenía y están almacenándola aquí ahora pero no pasa nada eso siempre va a ocurrir todos los años pero tenemos muchas casas de piedra ahora la gente no pasará tanto frío y si no siempre tenemos carbón las vacas como van cuatro de ocho están criando ahí el resto sí que están al máxima capacidad y dándome alimento aquí de hecho hay más de las que debería se nos ha muerto uno de los pica piedra estos creo que podría poner a uno menos para dejar a un labrador siempre sin ningún rol pero el caso es que debería cortar ya quita dos construcciones y mete un tío más en cada cultivo de cinco por cinco dos constructores no necesito que me construyan cosas seguimos teniendo falta de de vivienda lo que pasa es que si tengo mucha vivienda van a criar más la gente a lo mejor no me conviene que críen tan rápido que ahora el problema es la comida pero lo dejaría no voy a construir más casas voy a dejarlo sin construir más casas una temporada hasta que pueda volver a tener comida a montones de todas formas estamos en cuatro mil y pico de comida no nos falta realmente comida pero puede ser un problema en breves pero en cuanto a construir las casas que estoy construyendo mira están construyendo el granero por fin así que a lo mejor la comida va a ser más efectiva dentro de poco no habéis cogido esto lleva aquí un año no lo habéis cogido las calabazas pero bueno no sé que estaba diciendo que sí que en cuanto a solucione el problema de la comida que se va a convertir en un problema dentro de poco pondré no sé de qué estábamos hablando no sé qué iba a hacer después alguna tontería cuál es mi plan solucionar el problema de la comida y luego ya construir más domicilio pero los que tengo pendientes los construiré de todas formas pero estoy aumentando mucho la población y el problema que vamos a tener va a ser eso falta de comida a ver si lo puedo contrarrestar antes de que llegue realmente a ocurrir y entonces sigo ampliando pero es que hay que hacer malabares pero por ahora creo que vamos relativamente bien el apareamiento masivo es que a la gente le ha pillado el vicio que le vamos a hacer le ha gustado vale voy a guardar aquí y el próximo día a ver si no morimos porque estamos ampliando mucho mucho bastante de hecho no por aquí abajo tenemos todavía bastante más mapa pero pero eso tal vez habría que crear un segundo puerto a lo mejor mi plan va a ser venir hacia la izquierda después construir otro puerto de pesca y otro puerto de intercambio porque cuantos más puertos de intercambio tenga más mercaderes y los mercaderes quiera que no me vienen bien por ahora la madera sigue siendo lo que más tenemos y estoy orgulloso de ello y comida podríamos tener un poquito más no pasaría nada pero si tenemos sobrepoblación ¿cómo van las familias? voy a cortar ya de verdad pero es que siempre hay algo más que mirar o algo más que hacer puede que con las nuevas crianzas que tendremos por aquí abajo puede que nos haga falta un segundo sastre aquí a lo mejor y un segundo herrero puede que tengamos crisis de herramientas y de ropa dentro de poco pero parece que por ahora no así que ya veremos familias 67 casas 57 pero estoy construyendo una dos tres cuatro cinco seis siete casas siete casas ocho casas así que tendremos bastantes casas pero cuando venga otra oleada de inmigrantes no habrá valido de nada construir esas casas habrá que construir más todavía ya veremos qué hacemos en ese caso aquí puedo construir tres casas más aquí puedo perfectamente aumentar un poquito el camino y plantar otras tres casas en frente de estas casas que tenemos ya así que ahí puedo plantar más casas aquí puedo plantar más casas por espacio no es bueno piedra es lo que menos tengo no me importaría dejar a la gente cogiendo algo de piedra para que no se me olvide mañana coger piedra así que toda la ya estoy cogiendo esa piedra y esta también así que la piedra se supone que no debería ser un problema grave ya veremos vale ahora sí guardamos queda poca leña es mentira pero sí ya no pasa nada vamos a guardar y el próximo día a lo mejor concluimos no sé cuánto más juego le puedo sacar a esto porque ya es intentar apañarse con superpoblación pero creo que mi meta va a ser llegar a 300 de población a lo mejor si de repente hay un boom así exagerado 600 pero es que se vuelve muy difícil de controlar con tanta gente a lo mejor llego hasta 300 de población y no sé y luego alterno con el resto de juegos que tengo pendientes y luego a lo mejor si eso vuelvo al juego pero mañana volveré a hacer banished intentaré llegar a 300 de población y luego ya a lo mejor corto durante unos días y me dedico a otra cosa y a lo mejor luego activo algún mod o algo para que el juego varíe un poco pero por ahora más o menos sabemos lo que tenemos que hacer el problema es que eso es complicado y tengo que poner el tiempo más lento porque se descontrola muy rápido todo pero sí mañana a ver si llegamos a 300 de población y luego ya otro día otra cosa seguramente venga nos vemos mañana venga adiós se acabó por hoy adiós adiós adiós